... Buenos días, buenos días, bienvenidos a Tiene Arreglo, hoy es viernes. Yo antes de empezar quiero recordar que este lazo rosa nos recuerda que hoy es el día mundial contra el cáncer de mama. Y aprovechamos todos los medios de comunicación para recordaros que hay que hacerse las revisiones. Que a partir de una edad, sobre todo a partir de los 40 años, no podemos poner excusas. Es que no puedo con los niños, es que no puedo con el trabajo, es que no tengo tiempo. Parece que me lo estoy contando a mí, ¿verdad? Pero eso hay que hacerlo siempre porque luego es la diferencia entre curarse, que se cura el 95% de los casos porque se cogen a tiempo, que es no curarse. Hoy me han regalado este lazo el público maravilloso que viene de Puente Genil. Y me han dicho que una de las personas que tenía previsto venir aquí, se llama María José, se acaba de operar precisamente de esto. Pero me han dicho que estás muy bien María José, que no has podido venir porque te estás recuperando de la operación. Este programa te lo dedicamos a ti y a todas las personas y a todas las mujeres que en estos momentos están luchando contra esta enfermedad. Pero es importante la prevención, muy importante, si no que lo cuenten las personas que han ido demasiado tarde. Así que hoy es el día en el que todas nos concienciamos de que hay que hacerse todas las revisiones, dependiendo de la edad, una vez al año, una vez cada dos años. ¿De acuerdo? Os voy a presentar a las seis expertos que nos regalan su mañana de los viernes. Su mañana de los viernes a nosotros. Hoy nos acompañan Carmen García, psicóloga. Hola, buenos días. Ana Romero, que Ana Romero tengo que decir que es parte del equipo, ¿eh? Tengo que decir que es parte del equipo. Periodista. Gracias. Buenos días. Juan Antonio Donne, el inspector de policía, dice aquí retirado, pero eso es como los toreros, uno que muere. Es como difícil retirarse de mí. Me encanta, mira, pucha, espera, espera, otra vez, otra vez. Es que esto ya no existe, ¿eh? Esto ya no existe. Daniel Blanco, psicólogo. Buenos días. ¿Qué tal? Manolo. Esta semana ha venido dos veces, ¿no? Ha visto, porque me he extraído. Estás encantado. Encantadísimo. Se puede ser abogado y, como diría, las malas lenguas, yo no, y estar tan bueno. Manolo Vecca. Buenas días. Y Ana Morales, que hace mucho tiempo que no vienes, arquitecto. ¿Qué te ha pasado? Pues nada, intentando ganarme el pan. Eso es importante. ¿Se sigue construyendo algo o no? Algo hay por ahí, pero bueno, ahí vamos. Arquitecto. Bueno. Puente Genil, nos vamos a ir ahora a la Zubia en Granada, porque vamos a empezar la mañana del viernes, como mejor sabemos, que es ayudándonos. ¿Te parece bien, Dani? Hombre, ya ves. Dani es parte de la familia. Bueno, nos vamos a ir a la Zubia y vamos a conocer a una familia, pues una familia trabajadora. Una familia que se busca los recursos necesarios para poder alimentar un matrimonio, ¿no?, a sus tres hijos, ¿no? Él se llama Antonio Molina y solo os voy a contar un detalle. Antonio ha trabajado durante muchísimos años en una empresa que era una subcontrata de un gran almacén y limpiaba el gran almacén, ¿no? No voy a decir el nombre. ¿Pero de estos qué son grandes almacenes? Bueno, pues él trabajaba limpiando esos grandes almacenes. La crisis ha acabado con todo eso y ha llegado como una máquina, ha llegado como un tsunami. Antonio se ha quedado en el paro y tiene tres hijos, ha perdido la casa y se ha metido en una casa de alquiler. Está muy preocupado porque ahora ya de esta casa de alquiler debe tres meses y ya el dueño le ha dicho a Antonio, es que te voy a tener que echar, ¿sabes? Y está tan agobiado que ya no sabe qué hacer. Se va a buscar chatarra y yo cada vez que hablo con un matrimonio me dice, estoy buscando chatarra. O sea, digo, tanta chatarra, tanta chatarra no hay. Como chatarra no había, pues de repente le ha dicho, bueno, pues gorrilla, de gorrilla, ¿no? No hay ninguna profesión indigna, pero, hombre, hay cosas en las que tú no te hubieses visto nunca. Eso es perfectamente comprensible. Yo haría cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa es cualquier cosa. Mi madre me ha enseñado porque además lo he visto, no me lo ha contado, lo he visto. Mi madre ha limpiado escaleras y además por eso la respeto tanto y la admiro tanto y la quiero tanto, porque yo he visto a mi madre limpiando escaleras por hora para darme de comer a mí. Entonces no hay ninguna profesión indigna, pero es verdad que uno no se ve a lo mejor en ciertas cosas. Y Antonio nos cuenta que, hombre, de gorrilla es una cosa que nunca había entrado en sus planes, pero no solo eso, sino que él, como no tiene coche, se tiene que ir desde la Zubia hasta Granada, no hay mucha distancia, pero son cinco kilómetros andando, se pone a aparcar coche y cinco para acá, para sacar sus diez euros, cinco o diez euros diarios y poner el plato de comida a sus tres hijos. Yo he visto las imágenes de la familia de Antonio y de Amalia. Bueno, tiene uno que es el mediano, a mí es que me encantan los niños gorditos, yo no puedo evitarlo, pero escúchame, mira, espérate, de verdad te lo digo, que yo lo primero que le voy a preguntar a Antonio, a ver si sale el plano, le hemos tapado la cara, pero vamos, mira, mira, por favor, yo el rubillo este de aquí, que no sé cómo se llama, ya me lo dirá, Adrián se llama, que se lo voy a pedir por los reyes. Mira, es que si le veis, yo, mira, a mí qué cara, a mí qué cara, bueno, no podéis ver la cara porque le hemos tapado la cara, pero yo que he visto las imágenes, que sí, mira, ese gordito es que me entraba a mí de comerme esos cachetes. Ay, por favor, de verdad. Y bueno, pues esa familia tan preciosa la tiene Antonio. Antonio tiene en los surcos de su cara reflejado por lo que está pasando ahora mismo y por eso vamos a echarle una mano, ¿os parece? Y si tú puedes, gracias, Puente Genil, y si tú puedes, lo único que tienes que hacer es llamar. Nos piden para comer, nos piden para comer. Entonces, Antonio y Amalia se encuentran en estos momentos con Jesús Toral. Jesús, hay que ver, viene trabajando, ¿a quién se le ocurre? No más que a ti. Y encima lloviendo, ¿no? Y aquí, menos mal que estamos dentro de una casa y no nos mojamos, pero que llueve, que llueve en Granada bastante. Bueno, la lluvia es necesaria, es muy buena y es necesaria para el campo. Hombre, y fíjate que lleva sin llover tanto tiempo, que llueva y además así, sin crear muchos problemas, ¿no? Mira, estábamos hablando hace un momentito con Antonio y con Amalia y me contaban, me estaba contando Antonio que ayer estuvo todo el día aparcando coches en casi 8 horas, consiguió 10 euros. Bueno, después con ese dinero fue a comprar a una tienda y claro, lo que se llevaba costaba 12 euros, así que a la hora de pagar no tenía suficiente y tenía que devolver alguno de los alimentos que eran simplemente los alimentos del día. Te puedes imaginar cómo se encuentra esta familia. Muy nerviosa además, Antonio, muy emocionado, los estaba viendo ahora mismo, los vais a conocer ahora mismo y él dice que apenas ha dormido esta noche por lo que venía esta mañana. Pues sí, hola, Toñi. Antonio. Tranquilo, tranquilo. Antonio, Antonio, escúchame. Tú no tienes que estar, yo entiendo que esta noche no hayas pegado ojo por los nervios, pero aquí estamos entre familias, ¿sabe, Antonio? Eso es lo que tiene, somos una gran familia que se llama Andalucía y hoy te estamos ayudando a ti y mañana me puede tocar a mí, ¿sabes? O a mi padre y estamos para ayudarnos. Así que estate tranquilo, Antonio, estate tranquilo. Venga, la voy a tratar, la voy a tratar. Oye, he visto las imágenes de los tres niños que habéis tenido juntos, Amalia y tú, que no pueden ser más bonitos los tres. ¿Cómo se llaman? El grande se llama Antonio Miguel, el mediano Mario y Adrián, el pequeño. ¿Qué edad es tiempo? El gordito, como tú dices. Pues acaba de cumplir 16 la semana pasada Antonio, el otro tiene 13, Mario, y 11 va a cumplir el mes que viene, Adrián. El chico te... yo pensaba empezar directo a Antonio pidiéndote que me regalaras al chico. No, no lo regalo a ninguno. Y tiene, dicen aquí, ¿tiene una boca menos? No, aunque sea una boca menos, pero con mis tres niños no lo regalaba. No te la aconsejo. Que era de broma, Amalia. Ya lo sé que es de broma, pero son míos. Pero que no te la aconsejo porque te vas a buscar la ruina. Come más que la luna. ¿Por qué, Antonio? Porque come, porque más vale comprarle un traje, ¿no? O dos. Bueno, Antonio, yo sé que tú estás... Antonio, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 53 años. 53 años, una edad muy complicada para quedar separado. Esa es la realidad. Pues ya ves. ¿Llevas trabajando toda la vida? Pues sí, he estado trabajando en varios sitios. ¿Qué has hecho, Antonio? ¿De qué has trabajado? Pues desde que empecé a trabajar con 14 años de repartidor de libros por la librería, luego estuve de mozo de almacén en una harinera descargando sacos, cargando. He hecho bastante trabajo, he hecho. Y luego los últimos años he estado de limpieza. ¿Cuánto tiempo llevas parado? Pues me quedé parado ahora en abril, el día 20 de abril, creo. Y no he cobrado nada hasta agosto que cobré el paro, a media jornada. Y ahí vienen todos mis problemas, prácticamente. ¿Por qué, Antonio? Porque no sé qué contestarte, Toño. La cosa ha venido así, que me despidió la empresa y que no he encontrado nada por otro lado. Antonio, yo sé que no hay ningún trabajo indigno, sobre todo cuando... No hay nada indigno para darle de comer a tus hijos, vamos, ni trabajo ni no trabajo. Yo creo que no se puede hacer nada que... Que no se puede penar nada que sea para darle de comer a tus hijos, ¿no? Hay veces que hay padres que nos cuentan cosas que yo no puedo aplaudir. Por supuesto, porque estoy en una televisión. Pero que en el fondo de mi corazón yo haría lo mismo. Quiero decir, tú no puedes dejar a tus hijos sin comer. Entonces, me gustaría, Antonio, que me dijera... ¿Qué estás haciendo para llevar un plato de comida a tu casa? Pues eso mismo que acabas de decir. Estoy aparcando coches porque no me queda otra solución. Tengo tres niños que son lo más importante. Tienen que comer todos los días y tengo que buscarme la pizza para que... Para que coma. Tranquilo, guapo. ¿Dónde vas, Antonio, a aparcar coches por la mañana? Pues voy a ir a Zahidín, a donde yo vivía antes. Allí, enfrente de un supermercado también, que... O sea, el mercadón, así puedo decirlo. Y ahí, para ganar todos los días, entre las siete o ocho horas, entre seis y diez euros, la vez que más, diez, dulce, dulce ya es un récord para mí. Para comer al día, para ir comiendo al día. ¿Cuántas horas estás aparcando coches? Pues mínimo siete horas. Yo sé que entre las cosas duras que tiene esa actividad es, primero, que te encuentras con personas que hacen lo mismo que tú, que te ve como un intruso. Porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo haciéndolo. Sí, bueno, que... Es que... La gente opina de las guerrillas que destinan el dinero a otros asuntos, como droga, lo que sea. Pero no sé si tendrán razón, tendrán, algo habrá. Pero yo es que tengo que hacerlo obligado. Tenemos que sacar para adelante. Tengo que sacar para adelante a la familia. Claro, ese dinero te da para comer, pero no te da para comer, para pagar el alquiler, ni la luz, ni el agua. Tú no estás... Pero ni el agua, si ya en estos días, si ya me tienen que cortar la luz y el agua, así que... Antonio, la gente en la calle te trata bien, somos comprensivos. Pero tú muchas veces, cuando vas a aparcar a un sitio y se te acerca alguien pidiéndote los 50 céntimos para aparcar el coche, yo creo que muchas personas no se entretienen en pensar qué historia hay detrás de esta persona, ¿no? ¿Por qué está aquí? No se para, hombre, por fortuna, dentro de, entre comillas, por fortuna, alguna gente sí piensa en eso, en que lo necesita. Pero mucha, mucha gente le hacen la maniobra a la parca al coche y se va, no te le dicen ni gracias ni nada. Y se va y, en fin, que me tengo que defender con lo que gano y ya está. ¿Hay muchos prejuicios, Antonio? ¿Hay gente que te ha tratado mal? Sí, he visto ya que alguna gente va y te mira, a ver, otra aparcando, otra aparcando, no sé qué, y se va. Y ayer mismo le hice una maniobra a uno, que lo aparcó, y me acerqué a él para hacerle la maniobra bien, y cogió y se fue, y se fue más para adelante, a otro sitio, por no... Sí, pues no dar nada, pues no ayudar. Pero tú tienes un motor ahí, mira, hay veces que en todos los trabajos, Antonio, yo sé que lo que estás haciendo ahora es difícil, ¿no? Pero en todos los trabajos, mi padre siempre me decía, en todos los trabajos hay que aguantar mucho, ¿no? Y uno pone en el platillo, en la balanza, ¿no? Lo que me compensa y lo que no me compensa en el trabajo, ¿no? Muchas veces te toca un jefe, que no es mi caso, por favor, por favor, pero en el platillo del negativo a lo mejor es un jefe que te amarga la vida, y tú en el otro platillo pones a tus hijos la hipoteca y dices tú, aquí tengo yo que aguantar, ¿no? Entonces yo sé que tú en ese platillo tienes a tus niños, ¿no? Pues claro, claro, oye, es lo único que miro. Yo prefiero pasar hambre yo, pero tengo que sacar miedo a mi gente delante. Es que es muy duro cuando llega por la noche, hacemos una cena, yo qué sé, una tortilla de huevo, una tortilla leada, y que me digan los niños que se acuentan con hambre. Esto es muy duro, Toni. Ay, Antonio, los niños están en edad de crecimiento y yo sé que tú hay noches que te acuestas con un café en el estómago durante todo el día. Sí, a veces, la mayoría de las veces ni desayuno. ¿Por qué no puedo? Antonio, los niños, ¿qué te dicen? Porque el mayor es mayor ya para darse cuenta de muchas cosas, yo... No sé si se dan cuenta, Toni, de lo que va a estar sucediendo. Y más el chico con la edad que tiene también se da cuenta. O sea, ellos saben que su padre está sacándolo adelante y ellos se dan cuenta y sufren mucho, porque aquí donde vivimos los chiquillos les dicen, mi papá me va a comprar esto y tu papá no puede. Y ellos saben que lo saben mucho, si ellos saben los tres que tengo se dan mucho cuenta de todo lo que tenemos y lo que estamos pasando por eso. ¿Y se adaptan, Amalia? Sí, se adaptan, sí se adaptan, porque el chico se adapta a todo. Antonio, cuando nos llamaste, cuando alguien llama al teléfono de este programa para decir yo, me tenéis que ayudar a comer, necesito para comer, a nosotros se nos cae el alma en los pies, porque es que no debería, o sea, es que nadie debería hacer esa llamada. Pero hay tantos andaluces con necesidad de ayudar que verás tú cómo esto se soluciona. Y queriendo ayudar, tenemos más llamadas de andaluces que pueden ayudar y que quieren ayudar y que este programa les está dando la oportunidad de sentirse útil, porque claro, cuando uno se sienta en su casa y ve que todo el mundo habla de la crisis, y que los políticos se reúnen a nivel internacional y tú te sientas en tu casa y dices, ¿yo qué puedo hacer para contribuir para que esto salga para adelante? Pues este programa es el vehículo perfecto para sentirte útil y pones tu granito de arena. Y tenemos muchas más llamadas de gente que quiere ayudar. El otro día lo decía mi jefe, me parece que dijo, por cada llamada de un andaluz que pide ayuda hay 100 andaluces que quieren ayudarle. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Yo quería decirle algo a Antonio. Antonio, primero, buenos días. Yo soy Juan Antonio, y es para mí una satisfacción conoceros, porque fíjate, lo que ha dicho Toñi tienes que ponerlo en valor. Va a haber mucha gente que os va a ayudar, y además te voy a decir algo que me baso en lo que has sugerido. Tú vas a hacer ese trabajo a donde antes vivías. Bueno, pues para que no sientas ese rechazo, tú recuérdale a tus convecinos antiguos quién eres y por qué estás ahí. No hace falta que llores en el hombro de nadie. Tú eres un hombre con muy buena presencia, con muy buenas palabras, y le tienes que hacer esa reflexión, porque muchas veces vamos a tal ritmo por la vida que no somos capaces de apreciar quién está hablando con nosotros. Y es verdad que el colectivo tuyo, y es algo obvio, y siento decirlo, pero es así, está mal visto, y ha habido algunas historias complicadas. Pero él se va, ¿verdad, Antonio, que tú te vas al barrio donde vivías antes, cuando tenías la casa? Pues ahí es donde tiene que ir. Porque ahí se siente más acogido y más respaldado por la gente. Ahí es donde debes de ir, Antonio. Sí, pero más de una persona, que yo creía que eran... Amigos. Conocidos, por lo menos conocidos, amigos, me han dicho, pero hombre, chiquillo, ¿qué haces por estos barrios? Toda la vida viviendo aquí, y ahora te pones aquí, ya que te damos dinero. Pero si yo no le pido a nadie, yo aparte un coche, yo no le pido nada, si me dan bien, si no, tampoco pasa nada. Pero Antonio, esas personas demuestran una miseria humana que no es tan común. La gente en general es más buena y es más humana. Eso es la excepción. Eso es la excepción. El resto de la gente va a ver la cantidad de gente. Tú no lo dramatices, no lo dramatices. No saques conclusiones por ese que te desprecia, y desde aquí mi condena total. Tú archiva que la mayoría, los que te ayudan, son solidarios contigo, y hoy lo vas a ver de una forma muy directa, como te ha dicho, Antonio. Mira, Antonio, cuéntanos alguna cosa bonita que te haya pasado, donde tú hayas visto qué buena es la gente, porque en todo esto que estás pasando, habrás recibido alguna vez ayuda, ¿no? Sí, 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 ya has comentado aquí a Jesús que el primer día, el primer día que hice de Correia, estaba allí en la puerta del supermercado, y se acercó una mujer y dice, venga, señor, tenga, y me dio 10 euros, que yo ni me lo esperaba siquiera. Eso ha sido la gente que es solidaria, que pueda ayudar. Antonio, lo que quiere es trabajar, porque todavía se siente... Eso es lo que me hacía falta, aunque sea de media o nada, me da igual, porque quiero un trabajo, para poder pagar mis cosas, y salir para adelante y sacar a los niños. Tiene una edad, tiene una edad, tiene una edad muy complicada en estos tiempos, y no debería de ser así, porque es que es una persona útil, es útil, es joven, es trabajador, tiene ganas de hacer, de trabajar, y tiene tres bocas que alimentar, tiene tres niños que alimentar. Entonces, esta crisis está aplastando a una generación que todavía puede ser útil a la sociedad y puede aportar muchas cosas a la sociedad. Y Antonio, además, no tuvo una infancia fácil. Porque Antonio, cuéntanos qué te pasó. Bueno, cuando yo era niño, estaba en el colegio interno, estaba con un hermano, que estaban los dos, a mi hermano le dieron permiso de fin de semana para que fuera para casa, y a mí me dejaron allí, me castigaron, todavía no sé por qué, pero en fin, que me castigaron. Y ese mismo día, cuando le dieron el permiso a mi hermano, lo atropelló en coche y lo mató. Ellos estaban... Y todavía me acuerdo, todavía me acuerdo, que me pidió un lápiz y le dije que no tenía, porque no tenía para darse. Y todavía me pesa y me acuerdo. ¿Qué edades tenía, Inse Antonio? Tenía 11 años, yo tenía para 14, por ahí. ¿Él se acuerda de eso como el capítulo más duro de toda su vida, pero ellos estaban en ese colegio porque eran huérfanos, porque su padre se había muerto también atropellado, ¿no? Esa cosa... Es que es una fatalidad, es una fatalidad. ¿Qué le pasó a tu padre, Antonio? Pues le atropelló un coche, un taxista concretamente, no quiero decir el nombre porque ese hombre ya también se murió, y no es cuestión de... ¿Y tu madre? Mi madre acaba de morir hace un mes, el día 24 de septiembre también falleció. Pero ya no pudo hacerse cargo de todos vosotros, ¿no? No, se quedó viuda con 45 años y con 6 niños, y nos metió a los más pequeños en el colegio interno. ¿Ahora que tienes hijos, Antonio? Por favor, ahora sé lo que has hecho, ¿sí? ¿Cómo son tus niños? Háblame de ellos, Antonio. Son trasdemonios. Se te va a cuesta, ¿sabes, mi mamá? Porque está la criatura que no ha hablado... Son trasbichos. Es más chico, un demonio, eso es un ciclo de nerviosos, es grande lo mismo, el otro lo mismo, son tres... Bueno, pues te voy a dar... Te voy a dar la última oportunidad para que me des el pequeño. Ahí, ahí, ahí. No, no. Son trasbichos, pero son míos, Tony, son míos. Y si le faltaba algo, me moría. Amalia. No me moría. No llores. Amalia, escúchame. Dime, dime. Vamos a hacer un pacto tuyo, no lloramos, ¿vale? Vale. Mira, te voy a decir una cosa. Dices tú que son tuyos, eso ¿por qué lo dices tú? ¿Por qué lo habrá parido? Pero vamos, parecerse son clavados al padre. ¿Qué puede decir que son tuyos el padre? Si es toda la cara de los tres, una es padre, son otras al padre. ¿Por qué? Estuviste allí en el parto, por eso son tuyos, lo podemos constatar, pero vamos. El grande es el mismo genio del padre, el mismo carácter, el chico lo mismo, el mismo chico andando al padre cuando era con la edad, el clavado ahí con el otro, el del mediano, en toda la cara de su tío. Míos no pueden decir que yo los he parido, pero no puedo decir que son míos. Tú ese día pasaste por allí, pariste y te fuiste, ¿no? Claro. Ahora dice mi madre que parecen tres clavos de, en tres cacamonías del padre. Antonio, dime, hijo, ¿qué querías hablar? No, que si llegan a aparecer a puta negro, pues me cabrearía. Son preciosos los tres, Antonio. Son preciosos, son buenísimos, son guapísimos los tres, la verdad te lo digo. Antonio, yo quiero decirte que, lo voy a contar yo, no quiero que lo cuentes tú, yo sé que debéis tres meses de alquiler, que rondan los 600 euros, ¿no? Aproximadamente. Eso está dicho ahí y queda dicho. No tenemos la aspiración de pagarlo, pero queda dicho. Lo que me preocupa es que en vuestra casa no hay para comer. Eso es lo que me preocupa. Que tú eres diabético, Antonio, y que necesitas comer bien. Sí, es verdad, sí. Tú no puedes llevarte con un café todo el día, ¿sabes? Vamos, yo me muero, mi padre es diabético, y si mi padre estuviera con un café todo el día, yo me muero, ¿entiendes? Me muero, vamos. A mí me gustaría llevar un poquito mejor la cosa, pero es que no se puede, no puedo, no puedo. Si yo me gasto dos euros en un desayuno, me van a faltar luego para comprar el pan o lo que sea para la casa. Antonio, yo no quiero crearte falsas expectativas y falsas esperanzas, pero dime qué sabes hacer, dime qué sabes hacer, que a lo mejor hay alguien, la madre de algún empresario, que el empresario está trabajando y la madre está viendo el programa, y cuando llega la hora de comida, de la comida, que le amargue la comida hasta que le dé trabajo, hombre. ¿Entiendes? Antonio. Sí, bueno, yo lo que sé, lo que sé hacer es lo de estos últimos años, limpieza, lo hago todo, limpia cristales, limpia suelo, brillante, doy brillo, todo lo que es limpieza. ¿Y el campo? El campo hace ya muchísimos años que no lo toco, ya ni me acuerdo. Bueno, pero eso se recuerda. Sí, 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 madre, pero ahora que está aquí la temporada, la subida, la temporada de los K, aquí no hace y todo eso, vaya que no me importaría que me llamaran para ya el día, el día o los dos días, los tres días, lo que haga falta, que me apunto. ¿Los niños son buenos estudiantes, Antonio? El mayor no. El mayor le cuesta mucho trabajo, pero los dos chicos sí son buenos estudiantes. Es hiperactivo el mayor, ¿no, Amalia? Sí, tuvo, es hiperactivo, tuvo cuatro años con un tratamiento, tomando pastillas, pero hasta que el médico se las quitó porque decía que el niño se podía hacer adicto a las pastillas y no podía estar con tantas pastillas. Nosotros estamos, necesitamos que llaméis para compartir este problema que tiene una familia andaluza, Antonio y Amalia, que nos han llamado porque no tienen donde recurrir, ahora mismo para darle de comer a sus tres hijos y donde mejor que a su casa, ¿verdad? Entre nosotros nos podemos ayudar y la grandeza de este programa, que es verdad, que es precisamente esa, ¿no? Que hacemos visibles los problemas que tenemos, lo compartimos y nos ayudamos con alegría porque hay más que pueden ayudar. Hay más, somos más los que podemos ayudar. Y mientras que eso exista, mientras que seamos más y eso sea así, tenemos que ayudar a los que ahora mismo lo están pasando mal, que son menos. Y si eso es una cadena, al final nos rescataremos y saldremos de esta y seremos capaces de salir. Así que yo estoy muy contenta porque en esta mañana de viernes ya puedo decir ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Amalia, no llores. Amalia, no llores. Dime, dime. No llores, ¿vale? No llores. Ya está. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué? Hola. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Perdón? ¿Con quién hablo? Con Lola. ¿Lola? ¿De dónde llamas? De Otura, Granada. Otura, Granada, Lola. ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame. Pues él iba a tomar un café. ¿Y estabas viéndonos? Estaba viéndote. ¿Y has llamado? Y te he llamado. ¿Y por qué lo has hecho? Bueno, porque me identifico mucho con esta familia. Bueno, si quisiéramos entre mi hijo y, vamos, mi marido y yo, ayudarle. ¿Por qué te identificas con Antonio, con Amalia? Bueno, porque menos la gorrilla para aparcar coches, pues nos buscamos la vida de muchas maneras para poder salir adelante. ¿Aún hoy, todavía? ¿Aún hoy, todavía? Cuéntame la situación de tu casa, Lola. Bueno, pues mirá, somos cuatro. Dos, tengo dos niños. Los dos parados, mi marido parado. Buscando trabajo por donde sea y, bueno, y haciendo de todo. Como dice este hombre, para poder poner un plato de comida. Es una vergüenza en el ciclo que estamos. Y con todos los adelantos que hay, con todo lo que hay, que nos veamos en esta situación. Por una manada de ladrones de guante blanco. Lola. Libra. Con esa situación que estás tú viviendo en tu casa, ¿llamas para ayudar? Sí. Ya he llamado también para ayudar a Tarla de Belicina. Para ayudarle lo que le hiciera falta de obra en su casa. Y, bueno, y algunas veces hemos llamado, pero no hemos tenido suerte. Pues la suerte, la suerte la tenemos nosotros de haber dado contigo hoy, Lola. ¿Por qué no hablas con Antonio y dile cómo quieres ayudarle? Pues sí, claro. Venga. ¿Antonio? Hola, sí. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Lola, estructura de Granada. Y, mira, yo quiero ayudarte. Bueno, mi hijo ha sido el que ha tenido la iniciativa. Él va a donar 50 euros y nosotros otros 50 para que puedas comprarle algo de comida a tu vida. ¡Madre mía! Muchas gracias. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lola. Bien. Yo te agradezco muchísimo esos 100 euros que... Para ponerte un ejemplo, no me gusta hablar de cantidades, pero a mí estos 100 euros me saben a mil. Ya. Ya lo sé. Te lo digo con el corazón en la mano, ¿sabes? Cuando una persona te está diciendo que no tiene para comer y saca 50 euros, que me dice Mercedes que estás recogiendo almendras, ¿no? Sí, mi hijo. Ha sido el que ha estado recogiendo almendras por ahí, de todos los cantidades, para poder traer algo a la casa y... Y así es que me la ha dicho. Que te quite... Que te quite... Que tu hijo se quite de esos 50 euros y tú te quites de 50... Para nosotros tiene un mérito tremendo. Y yo creo que para todos, ¿eh? Para todos. Ya, pero... El valor hay que dárselo. ¿Tu hijo cómo se llama, Lola? Sergio. ¿Cómo? Sergio. Sergio, ¿qué edad tiene? 23 años. Pues, vamos. Qué bien lo estás haciendo, Lola, de verdad. Hombre, que supero. Qué bien lo estás haciendo. Lola, un beso muy grande y el respeto y la admiración de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Dani. Manolo, ¿querías hablar? Yo... Quería hablar con... Con Antonio. Antonio. Hola, Antonio. Soy Daniel Blanco, soy psicólogo. ¿Qué tal? Lo primero, encantado de conocerte. Coincido con mi compañero, que para nosotros es un placer tenerte aquí. A mí me llega muy hondo este caso tuyo, porque mi familia ha vivido un caso similar hace poco más de seis meses y lo cierto es que no nos habíamos enterado nadie de la familia porque esa persona no quiso decir nada. ¿Vale? A ese familiar mío no quiso decir nada. Nos enteramos hace unos seis meses y entonces nos volcamos en ayudarles. Pero muchas veces es que no lo decimos. Lo que te decía el compañero, vete a tu barrio, vete al sitio donde vivías. Es cierto que va a haber gente que te trate de una manera más despectiva, pero tú no tienes que avergonzarte absolutamente de nada, como ya sé que no lo haces, ¿vale? Ni lo tienes que hacer, no hay que arrepentirse de nada de lo que se haga. Todas las cosas que se hacen son dignas. Y tú tienes la dignidad escrita en la cara, además. Este hombre le ves... Y es cierto que la profesión que le ha escogido, hay veces que... Yo me voy a poner primero porque hay que asumir las cosas, ¿no? Hay veces que vas, llega un gorrilla y tú le ves las pintas y dices... Te entran dudas. Tenemos prejuicios también. Tenemos prejuicios y te entran dudas, pero yo... Me cuesta mucho trabajo creer que viendo la cara de este hombre, entre duda alguien. Que a mí me parece que nosotros vamos a mirar a los gorrillas a partir de ahora de otra manera. Pero también te digo otra cosa. Antonio no es la profesión que ha elegido. Antonio es la única opción que ha tenido. Lo que ha obligado la vida a hacer. Porque si él quisiera... Yo lo he hablado muchas veces con mi hermana cuando no quería estudiar de chica. Yo le decía, ¿tú quieres limpiar? Si eso es muy honroso, si mamá se ha ganado la vida toda la vida así. Pero eso te va a hacer feliz. Entonces él no quiere hacer eso. Él lo está haciendo por darle de comer a sus hijos. Y por supuesto que la dignidad y la honradez por delante, pero necesita un trabajo. Pero necesita un trabajo. Y es que lo que has dicho antes, estas personas son útiles. Y Antonio puede tener 53 años, pero tiene una cosa que no tiene la gente de 22, que es experiencia. Saber resolver problemas. Tiene la posibilidad... Y ganas. ¿Perdón, Antonio? Claro, claro. Y ganas. Y ganas. Y ganas. Ganas te sobran porque además se te lee en la cara. Tengo llamada. Venga. Hola, buenos días. Hola. Antonio, no llores, por favor. No llores. ¿Con quién hablo? Hola, ¿es a mí? ¿Vení? Sí, es a ti. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿de dónde llamas? Desde Dulca, Granada también. Estás emocionada, ¿eh? Mucho. ¿Y eres muy joven? Sí. Háblame de ti, Laura. No puedo, bueno. Laura, oye. Ya está. Si nos ponemos a llorar todos, no tiramos pa'lante. No ayudamos. ¿Qué edad tienes, Laura? 28. 28. Sí. ¿Y por qué estás tan emocionada? ¿Por qué? Porque Antonio me recuerda a mi papá. ¿Qué? Tiene la misma edad, físicamente se parece. Se acaba de quedar en paro también. Muchas cositas que sí me recuerdan a eso. Pues habla con Antonio y con Amalia y dile cómo quieres ayudarle. ¿Cómo puedes ayudarles? Vale. Venga, vamos. ¿Tienes bebé? ¿Qué, cómo? ¿Tiene un bebé? ¿Tienes dos? Tengo un bebé, uno. Ah, ¿pero hace por dos? O por tres. ¿Qué tiempo tienes? Dos noches, tío. Ay, por favor. Madre mía. ¿Para comer solo? Sí. Laura, habla con Antonio, por favor, y con Amalia. Hola, Antonio. Hola, Laura, hola. Buenos días. Pues mira, Antonio, yo te quiero ayudar. Bueno, yo y mi hermana. Papá me ha llevado una compra a la casa. Y ropa de mi hermano, que tiene la misma edad que su hijo, también lo vamos a llevar. Se la tiene en la casa. ¡Vamos, María! ¡Vamos! 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 ¿Vas a ver, Antonio? Sí. Estas son las ayudas mejores, porque cuando abren las puertas de tu casa y llega Laura con su hermana, se hacen relaciones maravillosas y ya no te sientes solo. Vas a ver. Vamos a llenar este frigorífico. Yo se lo agradezco. Claro que se lo agradezco. Yo se lo agradezco. Laura, este año la lotería tiene que caer en Andalucía. A ver si es verdad, Toni. A ver si es verdad. Y a partir de enero ya, acabamos con todo. Un beso muy grande, preciosa. Gracias. Dale un beso a tu padre. De nada. Gracias. Manolito. Buenas. Hola, Antonio. Buenas tardes. ¿Ramin? Sí, te habla Manolo, que es abogado. Soy Manolo Huerta, soy abogado. Antonio, mira, a raíz de lo que has estado comentando antes, Dani, del tema, y tú también lo has referido con anterioridad, el tema del rechazo social que tú has sentido en alguna ocasión, por mi experiencia y por mi profesión, tengo la deformación de preguntarse por lo mismo. ¿Tú cuánto tiempo llevas ejerciendo cómo apagar coches? Desde que me quedé parado. Es de abril, es de abril. ¿Aproximadamente 10 meses, un año? Es del 20 de abril. No, es del 20 de abril, ¿no? 6, 7 meses. ¿Tú has visto... Desde abril. ¿Tú has visto, Antonio, o has presenciado que los gorrillas o los apagar coches han tenido problemas con la policía local, que le hayan pedido a ejercer su labor? Sí, ¿no? Me comentó con usted. Precisamente a mí, el miércoles pasado, me pidieron el carnet para identificarle, me preguntaron que si llevaba navajas en el bolsillo, que si tenía problemas con la justicia, yo no tengo ningún problema. Es que quería aprovechar la ocasión, aparte que tenemos aquí las cámaras, para poner un poco de manifiesto, incluso la presión a la que se sienten sometidos muchos gorrillas, que están ejerciendo su labor de una forma absolutamente honrada y honesta, y los policías locales, sobre todo, pues piensan o suponen que están ejerciendo una labor cuasi delictiva. Mira, los policías locales, yo ahí te tengo que disprepar, porque yo he hecho muchos reportajes. Mira, los policías locales tampoco tienen unos sueldos que te mueres, son sueldos muy normalitos. Son gente que tiene que cumplir órdenes, y eso lo puede decir Juan Antonio, que es nacional, pero vamos. Claro, verás, yo... Pero a ellos les duele, mira, cuando bajan los mercadillos les duele muchas veces tener que disolver aquello, porque entienden que hay padres de familia, pero es que la normativa tienen que cumplirse. Háganse el favor, por favor, déjese que termine el discurso, don Manuel. Yo voy a hacer el alegato, por favor, de los gorrillas. Yo estoy cargando la batería, no te preocupes. Voy a hacer el alegato, por favor, de los gorrillas y ya luego ya me contestáis. Y yo después te voy a dar... Efectivamente. Yo lo que quería decir es que me he encontrado en los jugados, en las puertas de los jugados de instrucción, en los señalamientos de los juicios de falta, muchos imputados por falta de coacciones. Y cuando se les pregunta realmente al policía local que va allí como testigo, que efectivamente está cumpliendo órdenes. Pero realmente este señor se le denuncia, se le hace que vaya al jugado. Muchos pasan un mal rato porque efectivamente no están acostumbrados, no son delincuentes. Y yo quisiera llamar un poco la atención de las fuerzas del cuerpo civiles del Estado. Además, fíjate, Manolo, has puesto encima de la mesa algo que me interesa muchísimo que quede claro. Ha habido ayuntamientos, no voy a decir nombres, para que nadie piense que unos son mejores que otros, pero que le han echado imaginación. Y ¿sabes lo que han hecho? Una vez tomados los datos de personas como Antonio y comprobado que no son personas con antecedentes y que sus ocupaciones habituales han sido las que son, pues se ha promovido eso a puestos legales. legales, claro. Porque verás, no olvidemos, como ha dicho también Toñi, que el policía local tiene que hacer respetar unas ordenanzas municipales. Y esas ordenanzas dicen que hay que proteger los puestos de trabajo de los, gorrillas entre comillas, de los aparcacoches legales. Bueno, yo, parecemos, te doy mi palabra, te doy la palabra de Jesús Vigorra, no, pero está bien hablar de todos los temas y además por eso tenemos abogados y tenemos policía que está muy bien. Yo lo que me preocupa esta mañana es que en la casa de Antonio y en la casa de Amalia y a vosotros también nos falte para comer en un buen, en una buena, a ver, larga temporada. Antonio se merece estar tranquilo y se merece un trabajo sobre todas las cosas. Si queréis, si queréis llamar para ayudar y para que no falte de nada en esa casa donde hay en tres niños, por favor, llamadnos al 951039114 y al 951039118. Vamos a estar dos minutos fuera en la publicidad, pero no parar de llamar, que estamos todos trabajando. En dos minutos comenzamos a recibir la ayuda y empezamos la fiesta de la solidaridad. ...que te lo mereces. Hoy es el día rojo, no, hoy es el día del rosa, del rosa. Lo hemos visto en el informativo. Es el día en el que todas las mujeres tenemos que recordar que hay que hacerse esas revisiones. Bueno, si acabáis de incorporaros os voy a contar la historia que estábamos compartiendo todos vosotros desde vuestra casa y nosotros desde el plató. Estábamos en casa de Antonio y de Amalia, los vais a ver, son un matrimonio de andaluces muy trabajadores que tienen tres hijos. Los tres guapísimos y no es una expresión. Yo estoy enamorada del chiquitillo, que yo no quiero que tú le digas a Antonio que yo le he dicho gordito, ¿eh? Vaya a enfadarse conmigo. ¿Eh, Antonio? No, no, que va, ¿cómo me voy a enfadar? Ah, no, no, pero que Adrián no se enfade conmigo, que le he dicho... Ah, no, ya se lo comento luego. Antonio es un ejemplo de un padre, y Amalia también, ¿no? De unos padres que no se conforman con quedarse en su casa llorando la pena de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Sino que tiene que salir a la calle a buscarse las papas y a buscarse el plato de comida. Antonio después de estar toda la vida trabajando y los últimos diez años de su vida en unos grandes almacenes, limpiando a sus contratas, pues ha perdido el trabajo. Y desde el 20 de abril está dando bocados donde puede, ¿no? Y lo último que está haciendo, vamos, desde abril o mayo anda todos los días cinco kilómetros, se va al parking de un supermercado y allí hace de gorrillas. Salga para su casa a ocho o diez euros, vuelve, pone el plato de comida y al día siguiente vuelta a empezar. Para volver tiene que andar cinco kilómetros como os he contado. Y yo lo pienso, digo, Dios mío, él no habla de sí mismo, habla de sus hijos, pero él es diabético. Y hay días que pasa con un solo café en el estómago y eso no puede ser. Y anda cinco kilómetros con un solo café en el estómago. Se levanta por la mañana, se toma un cafelito si puede y anda cinco kilómetros siendo diabético. Eso no debe ser nada bueno, Antonio. Buenos días, yo soy Ana. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Ana. Supongo que estarás controlando tu diabetes, ¿verdad? Porque tomas pastillitas y eso, ¿no? Sí, me tomo una pastilla de meformina, bueno, cada otra al día, pero es que lo que hay es lo que hay. Porque supongo que tus médicos te dirán que tienes que tener una alimentación adecuada y esas cosas, pero tú eso no le echas cuenta, ¿verdad? Porque antes son los niños. ¿Y cómo hago yo dieta? ¿Para mí? ¿Una comida para mí aparte? ¿Otra para los niños? ¿Qué más? Que no, que no, pues eso, que no, pues eso. Los teléfonos son el 951039114 y 18. Es el momento de ayudarnos. Y el otro día que estuvo aquí mi jefe sentado, estaba ahí sentado, decía una estadística que lo tenemos comprobado. Porque cada andaluz que pide ayuda a nosotros en este programa, y somos solamente una gotita, ¿eh? Recibimos 100 llamadas de andaluces que quieren, una media, ¿no? De andaluces que quieren ayudar. Todavía somos mal los que podemos ayudar. Y como eso es así, ¿por qué excusa vamos a tener para no ayudarnos y salir de este bache económico que esto es un cambio de era? Esto no es que tengamos una crisis puntual en una comunidad o en un país. Esto es un cambio. Y no sabemos para dónde vamos. Y ellos que lo arreglen. Y nosotros arreglamos el día a día. Y estoy muy contenta porque puedo decir que tengo llamadas. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¿Es a mí? ¿Es a ella? ¡Sí! Mira, si tu ente genil dice que es a ti, debe ser que es a ti. ¿Cómo te llamas? Buenos días, a mí me llamo Marisa. Marisa, ¿de dónde llamas? De Córdoba, Capital. ¡Ay, de Córdoba, Capital! Disculpa, disculpa la voz. ¿Qué, Marisa? Tengo el público de Puente Genil que venga, digo, venga, que quieren venir. Bueno, vale. Que Puente Genil es muy pesado, venga. Y me han llenado el plato de carne de membrillo, Marisa. ¡Qué rica, me encanta! ¡Qué rica con ese quesito fresco, eh! Anda, qué bueno, por Dios. Bueno, Marisa, cuéntame, ¿por qué has llamado? Oye, yo ni disculpa por mi voz, pero tengo un catarro tremendo. No te preocupes. No te preocupes. ¿Tienes fiebre? No, no tengo fiebre. Bueno, pues ahora que se te pase, ya estás en la mitad y viéndonos todos los días. Pues sí. Y bebes mucha agua y zumo de naranja. Cambio de estación. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, Marisa. Pues mira, no sé, la verdad es que llevo muchísimos días queriendo llamar, pero la verdad es que, bueno, te das cuenta de que, afortunadamente, hay gente buena en la vida, mucha gente buena. Sí, sí. Y no creía yo que me iba a poner tan nerviosa, pero la verdad es que le he dicho a tu compañero, mira, no sabía ni lo que necesitaban. Porque he llamado tantos días y no me había podido contactar con vosotros, que esta mañana, bueno, cuando vi el rótulo y vi la cara de este señor de Granada, bueno, esa expresión que tiene de nobleza y de buena persona. Con tres hijos, yo soy madre y sé lo que duelen los hijos y sé que la gente lo está pasando muy mal y no hay derecho, no hay derecho, no hay derecho a todo el mismo. Yo siempre digo... Con uno noventa de estas grandes os lo agradecemos, pero que lo que realmente la urgencia, la urgencia por la que estamos aquí es porque no tienen para comer, esa es la urgencia. Así que te agradezco cualquier ayuda, Marisa, que quieras proporcionarle. Nada, no hay que agradecerlo, hay que abrir el alma y ponerse en la piel de esta gente que lo está pasando tan mal. Yo, desgraciadamente, cuando era joven viví el drama del paro con mi padre. Mi padre había sido un gerente de una empresa. No había hecho nada más que números en su vida, no sabía hacer otra cosa. Nada más que estar en una oficina haciendo números. Y cuando se quedó sin trabajo con 45 años, te estoy hablando ya de hace muchísimos años. Y cinco hijos, pues, en casa se pasó mal. Se pasó mal y, bueno, yo luego he tenido mucha suerte. Tengo un hombre a mi lado muy bueno, muy luchador. La vida me ha sonreído. Yo también le he ayudado y, bueno, la verdad es que me siento una privilegiada. Entonces, no hay derecho, no hay derecho a que tú veas a tus hijos que no les falta de nada, que tienen caprichos, a que a veces sean más de lo que realmente necesitan, ¿no? Más de lo que realmente necesitan. Y, bueno, yo siempre digo que si el mundo estuviera gobernado por bueno, desde luego esto no estaría pasando. Porque es injusto, absolutamente injusto. Injusto. O sea... Pues vamos a intentar entre nosotros ayudarnos y repartir lo que tenemos entre los demás, ¿no? Y yo te agradezco. Primero la reflexión, Marisa, la reflexión es impecable. Y el ejemplo que tú le estás dando a tus hijos. Pues yo me acuerdo en mi casa, fíjate, bueno, pues había temporadas que no había de nada porque mi padre trabajaba en el campo y era temporero, ¿no? Y cuando había, traía a mi padre unos yogures de un tipo, que no quiero decir el nombre. La primera vez que traían los yogures, yo me acuerdo que me los comía y que, bueno, y al mes yo ya me había acostumbrado a los yogures. Mi padre decía, bueno, pues esta semana, como se han caducado, no hay yogures. No, es verdad. Y entonces, eran los petisuis. Y entonces, a la semana, yo decía, ¿por qué no has traído? Decía mi padre, ¿para qué? Para que se caduquen, no se traen más. Entonces, es verdad que los niños, cuando faltan, sí lo echan de menos, pero luego se acostumbran. Y tenemos que hacer que valoren lo que tenemos, ¿no? Totalmente, a lo mejor hay que inculcarles el esfuerzo y lo que valen las cosas y hay que enseñarles que hay muchísimos niños que no tienen ni la mitad de lo que ellos tienen. Bueno, Marisa, te tengo que preguntar, ¿cómo puedes ayudarles? Porque queremos que entren muchas llamadas también. Sí, pues, yo quise mucho charlatana, ¿eh? No, yo también, ya veros, hemos juntado dos buenas. Tampoco quiero que te esfuerces mucho con la garganta, Marisa. Nada, nada, nada. Cuéntame. Pues mira, le voy a mandar a esta familia, a Antonio y a Amalia, 400 euros. ¡Toma ya! ¡Vamos! Para lo que, para lo que no necesito. Para lo que hay que necesito. Y darle el muchísimo ánimo. Mira, a esta pobre mujer que no llore más, que no llore, que no llore. Gracias. Nada, nada. Muchas gracias. No llore. Gracias, Marisa. Gracias, Laura, gracias. No llore. No llore. Gracias. Marisa. Siempre, algún día sale el sol. Siempre sale el sol. Siempre. Marisa, gracias por esos 400 euros, porque nosotros que intentamos darle valor al dinero, ahora mismo lo que estoy pensando, fíjate, Mercedes, que es muy lista, y tiene mucho sentido común. Me dice, me está diciendo en el pinganillo, este hombre tiene que estar en medio de gorrilla para ganar 400 euros. Así que yo te agradezco enormemente esa aportación. Gracias, Marisa. Nada, muchísimo ánimo. Ánimo a ti. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No solamente mes y medio de gorrilla, sino que en realidad cuando, supongo que nos pasa a todos, cuando lo ganas tan de poquito a poco, de 10 en 10, que no lo ves. ¡Tengo llamada! A ti no te importa que yo te interrumpa cuando tengo llamada. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿es a mí? ¿Es a ella? Sí. Sí. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Rosario. Rosario, ¿de dónde llamas? De Sevilla. De Sevilla. Oye, está lloviendo en Sevilla, ¿no? No, hoy no. Hoy tenemos una chispita de eso afuera. Ay, qué bien, llovió anoche, ¿no? Ayer por la tarde. Sí, sí, ayer sí llovió bastante. Vale, ahora en Málaga está cayendo un poquito de agua, pero que hace mucha falta el agua, por favor. Con medida, con medida, ¿no? Sí, a rearse nadie, pero que llueva. Eso es, que de repente dices, tú llueve todo junto, ¿no? Con medida. Rosario, cuéntame, casada, con hijos, de mi club, ¿cómo es la cosa? No, de tu club no, mi alma. Bueno, soy casada, tengo 61 años y mi marido está jubilado ya hace varios años. ¿Y en qué ha trabajado tu marido? Mi marido era peluquero, de caballero. ¡Uy, qué suerte! ¿Y de señora no? No, de caballero. Yo hablo mucho con Manolo, mi peluquero de aquí, que digo, tu mujer estará encantada contigo, ¿no? Y dice, bueno, que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿vale? No, no, a mí me ha tenido siempre muy peladita. Ahora es cuando me estoy dejando el pelo un poquito largo, que está jubilado y ya no podés la tijera. Pero dices que era peluquero de hombre, ¿te hacía un corte masculino o qué? Eh, sí, sí. A ver si era tu marido como mi madre, que tenía, oye, yo no sé quién le dijo a mi madre, que de chica si te cortaban el pelo te salía fuerte. Y a mí me cortó el pelo hasta para la primera comunión. Eso es una cosa que yo no le perdonaré a mi madre en la vida, está ahí guardado. No tengo una foto con melena, tía, de verdad. Uy, perdón. Rosario. Sí, sí, igual me ha pasado a mí, que tampoco tenía una foto con melena. Tu marido dice, me paga, me paga. Qué coraje, qué coraje. Bueno, Rosario, cuéntame, ¿has llamado para ayudar a Antonio? Sí, para ayudar a esta familia, sí. Bueno, pues habla con Antonio. Que los puse 500 euros para que paguen el arrendamiento. ¡500 euros! ¡500 euros! ¡Madre mía! El alquiler, vamos a pagar el alquiler. Rosario. 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 No, nada. Amalia. Venga, alegrarte un poquito. ¿Tú y yo en qué hemos quedado? Gracias. Pero sé que no puedo, Toño, y le doy muchas gracias a todos y a las prioridades anteriores. Nada, hija, nada, hay que ayudarse. Gracias, Rosario. De nada, hija. 500 euros es mucho dinero, ¿eh? Bueno, pero yo, gracias a Dios, no es que esté por las nubes, pero bueno, puedo ayudarlo. Hombre, en casa de un jubilado nunca sobran 500 euros, esa es la realidad. Así que te lo agradezco enormemente, Rosario, escúchame. Venga, no hay por qué, hija. ¿Por dónde te llega la melena ya? No, ahora mismo la tengo más corta que tú. Bueno, pues déjate lo largo. Sí, 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 ya no me pelo más. Un besito, gracias, preciosa, muchas gracias. Sí, adiós, hija, adiós. Carmen, que estás callada, ¿qué te pasa? La historia de Antonio podría ser la historia de cualquier familia española, que las cosas van bien y de repente llega el paro a la casa y se trunca todo. Por eso creo yo que tanta gente se está sintiendo identificada con él y está llamando para ayudar. Aparte de que Antonio tiene una cara que es que se le ve la nobleza. Tiene cara de buena. Se le ve la buena persona. Psicóloga, que tengo llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Dani, te digo una cosa, ¿por qué cae siempre el bizcocho en tu lado? Dani, de verdad, tu mujer me ha llamado diciéndome que te está poniendo más gordito. Desde que viene aquí. Ya estamos, ya estoy gordo, ya. No. Ya. Pero que estamos los dos poniendo kilos desde que estamos en este programa. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola. Hola. Vamos a decirle hola. 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 Hola, Tony. Hola, ¿cómo te llamas? Manuel. Qué bonito nombre. O mi abuelo Manuel. Escucha, ¿de dónde llamas? Mi hija Cota. ¿Qué? Mi hija Cota. Tienes poquita voz, es que estás emocionado. Sí, un poco. ¿Por qué, Manuel? Ay, porque veo las cosas que pasan y... Se me parte, pero nada más, viendo las cosas que pasan. Lo que pasa, lo que pasa, pasa. Y no lo podemos evitar. O sí. O sí, porque entre todos podemos hacer que esto sea un poquito mejor, ¿no? Eh, escúchame, ¿tú estás trabajando, Manuel? Yo sí, gracias a Dios. ¿En qué trabajas? Yo trabajo, no quiero decir donde trabaja para que no sepan nadie, que llamaba o ni nada. Vale, vale, no pasa nada. ¿Pero tú qué eres? Un fontanero. Vale, pues ya está. No contamos más nada. Me quedo muy tranquila porque a tu casa entra un sueldo. Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Tengo dos. Una niña con 13 años de cumplir y un niño con 3 años y medio. Eh, oye, ¿tú por qué estás tan emocionado? Porque veo lo que está pasando en España y esto no hay derecho. Hay que tener la gente pasando, Andrés, esto no hay derecho. No lo hay, ¿no? No, no hay derecho. Eh, Manuel. A mí me gustaría, yo, el programa tuyo es, vamos, una maravilla, pero me gustaría que este tipo de programas en este país no existieran. Yo también. Yo también lo hicieran falta. Yo también, yo también. Yo siempre digo, el día que nos vayamos o que este programa deje de existir será, yo espero que sea porque lo hemos solucionado y porque ya le vemos una luz a todo esto, ¿no? Claro, lo que te digo es que si no hubiera todo mal, que nadie estuviéramos pasando en la sociedad, ni nadie. Pues claro que sí. A mí me gustaría mejor presentar un concurso de sevillana por sevillana. ¿Se va a bailarla? Hombre, yo se va a bailar estupendamente, sevillana. Manuel, mira, te está escuchando Antonio. Yo sé que cuando alguien llama tan emocionado es porque ha tenido un caso cerca o porque ha vivido sus propias carnes en una situación parecida. Entonces estoy viendo gente a llegar que están pasándonos mal, que no tienen trabajo, es increíble. Un desastre. Manuel. Sí. Habla con Antonio y dile cómo quieres ayudarle, por favor. ¿Cómo puedes ayudarle? Hola, Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Antonio. Mira, yo te voy a ayudar con 300 euros para que tú compres comida para ti. ¡Todo ya! 300 euros para que día. No sabés lo que te lo agradezco. No, no tiene que agradezco. Muchas gracias, Manuel. Te pido a toda la gente que me ayuda, te lo agradezco. Gracias. Nada más. Gracias, Manuel, de verdad. Gracias a vosotros. Que sigas teniendo ese corazón tan grande y que los que tengáis trabajo, los que tenemos trabajo tenemos la obligación de ayudar a los que no lo tienen. Porque nadie estamos libres de perderlo, ¿sabes? Claro. Mira, ¿sabes una cosa, Manuel? Yo antes hacía planes a largo plazo. De verdad, hacía planes a... Este año estoy aquí. Y yo sé que este año voy a estar aquí. Pero yo ahora mismo, y yo creo que como todos, yo ahora mismo no hago planes ni siquiera para el mes que viene. Yo digo, este mes lo he cobrado... ¿Sabes? ¿Sabes mañana dónde vamos a estar? Claro, es que estamos en esa situación casi todos, ¿no? Y entonces yo creo que es el momento de que los que tengamos trabajo ayudemos a los que no lo tienen, porque mañana nos puede pasar a nosotros. Un besito muy grande, fontanero. Gracias. Salva, salva cuando deje de ser regidor, va a ser cortador de bizcochos oficiales. Porque yo creo como... Hay una especialidad que es jamón y otra es el bizcocho. Y él tiene la tesis doctoral. Quiero decir, él tiene la cátedra, la cátedra de cómo se cortan los bizcochos. ¡Tenemos llamada! Sí, señor. ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! Oye, venimos de rojo y nos ha dado por el rojo, ¿eh? A ti y a mí. ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Hoy, mira, menos mal que viene alguien con un poquito de paz, porque aquí está la presentadora que está loca, pegando voces, y viene alguien y dice buenos días. ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿De dónde llamas, Carmen? De una localidad del Aljarafe, de Sevilla. ¿No me quieres decir la localidad? Sí, bollullos de la habitación. Bollullos de la habitación. Toda esa zona... A mí me encanta el Aljarafe. Y toda esa zona es preciosa y además muy cerca de... Estamos muy cerca del Rocío. Vamos, somos el camino al Rocío. Ahí, ahí, ahí. Bueno, Carmen, cuéntame, ¿qué haces? ¿Qué estabas haciendo? Pues nada, aquí estaba con el ordenador, terminando de hacer unos trabajos. Y bueno, sigo el programa. Sigo vuestro programa y ante todo felicitaros, daros la enhorabuena a todos por esta labor que estáis haciendo tan grande, en estos momentos tan duros que estamos pasando en general todos. Carmen, yo me repito mucho, me repito mucho, pero es verdad que este programa no se podría hacer si no hubiera gente como tú que llama y ayuda, porque si no al final nos quedamos sin nada, ¿sabes? Entonces, la labor la estáis haciendo vosotros. Somos el vehículo, eso sí, pero la labor vosotros. Carmen, ¿tú estás trabajando? Sí, afortunadamente de momento sí, como bien dije. Hoy tenemos trabajo y mañana no sabemos qué puede pasar, así que es una suerte, la verdad. ¿Te puedo preguntar en qué trabajas? Pues mira, trabajo en el sector hospitalario, en una empresa que se dedica a distribuir materiales. desde el sector hospitalario. Muy bien, muy bien. ¿Te va bien, no? ¿Estás contenta? Pues de momento ya te digo, sí, sí, ha habido otros compañeros que no han corrido esa suerte, pero de momento aquí estamos. ¿Tienes hijos? Que ya es. Sí, tengo una hija. Carmen, necesito que hables con Antonio, porque yo prefiero que seas chula, que le digas a Antonio cómo vas a ayudar a su familia. Estupendo. Venga, habla con él. Antonio. Hola, Carmen, buenos días. Buenos días. Tanto a ti como a tu señora. Pues nada, deciros que quería colaborar con ustedes para, bueno, pues para cubrir un poco los datos estos que tenéis pendientes con la luz, el agua. Yo quería haber colaborado para el alquiler, se me han adelantado, cosa que me alegra, y voy a trabajar con 500 euros. ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Bravo! Y además, si me lo permitís, pues he visto, como estaba trabajando, he visto una dirección de una gran superficie que corresponde allí a donde ustedes vivís, en la subia, y os voy a enviar una compra ya, que es lo que tiene internet. Así que para que llenéis ese frigorífico a ser posible hoy mejor que mañana. ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Toñi. Carmen. Toñi. Si se puede pedir una petición, una pequeña petición. Mis compadres son de allí, de Monachil, de Granada, y me gustaría cuando fuera a conocerles. Si ellos me lo permiten. Me gustaría pasar a saludarles. Sí, sí, claro. Que tiene una familia increíble. Y eso sí que hoy día es un tesoro. Carmen, yo creo que hablo en nombre de Antonio y de Amalia cuando te digo que las puertas de su casa, ¿verdad, Antonio? Están abiertas. Sí. Me encantaría conocerte. Sí, sí, sí. Y tú me vas a hacer un favor a mí. Cuando llegue, por favor, chiquitillo, dale así un pellizco en los cachetes de mi parte. Los mofletes. Eh, los mofletes. Me lo como, vamos. Carmen. A mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Te lo daré de tu parte y de la mía. Ay, de verdad. El día que vi el vídeo y lo he visto si lo que le ponemos para que no se identifique, chiquillo. Pero no te puedo imaginar qué cara tiene, de verdad, ¿eh? Haciendo su tarea, mordiéndose el labio. Vamos. Después nos transformamos en esto. Pero cuando somos niños... Ay, de verdad. No hay un niño que no te lo comas por algo. Carmen, gracias de verdad, de verdad, de corazón. Mira, cuando Antonio esta tarde le llamen a la puerta y digan, somos los de Putuflú. 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 Aquí nada más que hacemos mucha publicidad de la gente que ayuda, de la gente que nos ayuda, no. Putuflú. Y entonces le llenen esa casa de comida esta tarde mismo y esta noche ceden en lo que les dé la gana. Claro que sí. De verdad, esta noche... El que vive allí sabe de dónde le... Carmen, yo esta noche cuando me metan en la cama pensaré en ti y pensaré en Antonio. Digo, hoy está Antonio comiendo a reventar gracias a ti. Y al de los mofletes que lo sujeten. Nada, eso no... Eso no hay que dar las gracias. Hoy por ti, mañana por mí. Así tenemos que ser. Gracias, preciosa. Gracias. Un beso muy grande. Hola, buenos días. Tengo llamada. Tengo llamada. Hola, buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, ¿de dónde llamas? Pues desde el barrio Monachí. Desde Monachí, de Granada, ¿no? Cerca, cerca. Sí, muy cerca. ¿Los conoces? No. ¿Qué estás haciendo, Carmen? Pues preparando la comida. ¿Y qué plan tiene de comida? Que me lo pone... Que no lo cuente ahora, que no lo cuente. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cocido hoy? ¿Cocido? Además, los días de lluvia, un cocido bueno, ¿eh? ¿Qué le pones al cocido? ¡Mmm! Mucha pringa, mucha. Lo que le gusta a Toñi, eso es lo que le gusta a Toñi. Hombre, te voy a decir una cosa. Lo más bueno del mundo es, cuando tú te pones al cocido y empiezamos a comer pan, la pringa. No, no, Toñi, tú eres más exquisita, tú eres más de caviar. Ella cuando dice, la caja verdurita, dice, ¿y la morcilla dónde está? Ella pregunta siempre por la morcilla. Carmen. Dime. Qué importante es valorar que uno, cuando pone una olla, no tenga que mirar las cantidades, ni tenga que mirar lo que le echa, que en esa olla entre todo lo que se te antoje, ¿no? Pues sí. Y eso no se nos puede olvidar nunca, que hay mucha gente que no lo puede hacer. No lo puede hacer. Sí. Hay familias con las que hablamos que nos dicen, yo por la mañana digo, ya tengo las lentejas y ahora tengo que buscarme todos los demás. Ah, el chorizo, la cebolla, el pimiento, todo, ¿sabes? Entonces, yo cuando dices, tú he hecho un cocido, no le damos importancia, la tiene, la tiene. Bueno, Carmen, ¿cómo quieres ayudar a Antonio y a Amalia? Bueno, yo tengo una frutería ahí en el Seirín, en el Camino Bajo de Hueto, y pues durante un mes, toda la semana, me comprometo a llevarla a su casa, pues leche, huevos, patatas, frutas, verduras, lo que tengo ahí en la tienda. ¡Bravo! Antonio. Sí. ¿Desde cuándo no comes fruta, tú siendo diabético? Yo llevo tiempo, pero me dios a que tampoco hay que comer mucho, la verdad. No habla, él no habla de él, habla de un niño constantemente. Sí, es lo que siento. Yo le agradezco a Samuel lo que está haciendo por mí. Lo mismo que a Carmen, que he dicho que iba a venir por aquí, que mi puerta está abierta para toda la gente de paz, para toda la buena gente, que mi puerta está abierta, aunque no pueda. Antonio. Dime. ¿Qué está sonando por ahí? ¿Carmen? Sí, el móvil. Carmen, no, espérate, no te puedo despedir, me tienes que decir cómo se llama tu frutería. No, mi frutería se llama Hermanos Toro Robles. ¿Hermanos? Toro Robles. ¿Toro Robles? ¿Y por qué la ha puesto? Hay que ver los nombres que ponemos a la frutería. El apellido, el apellido. ¿Hermanos Toro Robles? ¿Sois Toro de apellido? El Toro de mi marido y Robles el mío. Oye, por mis niños. Escúchame, ¿tu marido hace honor a su apellido? ¿Es bravo? ¿Es bravo, es bravo? ¿O es manso? Es bravo, es bravillo. Pues yo os pido a todos los de la estudia que de verdad de corazón, que cuando consumamos, cuando compremos, pensemos, ¿a quién le vamos a ayudar a que su negocio siga para adelante? Pues a la gente que es buena y ayuda y se compromete con este tiempo. Tienen que ir a comprar la fruta, la mejor fruta del mundo está en Toro Robles, en Monachín. ¿No? En la Zubia, ¿no? No, en el camino bajo de Huétor. Ah, vale, vale. En el camino bajo de Huétor. Sí. Pues ahí vamos a verte, Carmen. Vale, cuando queráis. Tened las puertas abiertas. Un beso muy grande. Vamos, que te llegue la cola como si fuera la cola de la lotería, de doña Manolita. Que te dé la vuelta a la manzana, a la cola. Un beso. Antonio. Sí. ¿Qué? Dime algo tú, cariño. ¿Estás mejor? Pues aquí estamos, aguantando el sentido. Pero has visto la cantidad de gente que quiere ayudarte, guapo. Especialmente agradezco a todo el mundo. Y no te sientas incómodo, porque esto que estás haciendo tú hoy lo estás haciendo por tus hijos y mañana nos puede tocar a nosotros. Yo quiero que tú estés tranquilo, porque yo sé que cuando te necesitemos vas a estar al otro lado, llamando y ayudando. En cuanto encuentres trabajo. Ojalá, ojalá. Ya vas a ver que sí. Si esto es una cadena. Si por eso cada día recibimos más llamadas, porque la gente que ha sido ayudada ahora se vuelca y ayuda. Esto es una cadena. Hola, buenos días. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carmen. Carmen, ¿de dónde llamas? De Las Palmas de Gran Canaria. De Las Palmas de Gran Canaria. Carmen, ¿eres andaluza o canaria? Se mezcla a ella. A ver, cuéntame eso. A ver, tengo familia sevillana, pero no las conozco porque soy adoptada. ¿Eres adoptada? Sí. ¿Y te adoptaron, tus padres adoptivos son canarios? Sí, eran canarios, sí. Pero a ti la sangre, la sangre es la sangre. ¡Me tiran, mi niña! Oye, ¿y no has conocido nunca a esa parte andaluza que tienes tú? No, 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 no. Me encanta mucho la parte de Sevilla, la parte de Huelva, Almonte. Me encanta mucho la Virgen del Rocío, me chifla. Pero no, no los conozco. A la Virgen del Rocío también le chiflas tú, que yo hablo con ella todas las noches. Es que también le chifla a mi hija, que mi hija se llama Rocío. ¿Y qué haces en Canarias, trabajas o no? Mira, trabajo dos horitas los sábados, nada más. Y gano 50 euros al mes. Entonces yo quería darle durante tres meses 50 euros para que tuviera un queso para el yogur, para los niñitos o leche, lo que ellos crean conveniente. Mari Carmen. Dime, Toni. ¿Y tú cómo lo haces, entonces? A ver, yo antes estiraba, ahora estiraré un poco más. De todas maneras, mi marido ya consiguió trabajo. Ah, vale, vale. Sabes que yo creo mucho en la Virgen del Rocío, porque es que yo llamé al programa y dejé mi número, y mi marido estaba en paro, y tu compañera me dijo lo mismo que tú. ¿Qué te dijo mi compañera? Que cómo lo iba a hacer si mi marido ganaba 500 y pico euros, y me quedaba yo sin los 50 que yo ganaba. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Pero no, y ya él consiguió trabajo, gracias a Dios, sean dos meses, sean tres meses, hombre, que está más, pues entonces yo estiro un poquito más la ayuda. De los 50 euros se los tiraría un poquito más. No, si no, tú llamas a Antonio y le dices, este mes no puedo, Antonio. No, mientras que yo pueda, yo le ofrezco mis 50 euros. Es impresionante. Ay, Carmen. Dime, cariño. Gracias. Gracias a ustedes por la gran labor que hacen, y que sepan que aquí tienen una familia. Que te vayan, ¿tenéis hijos, Mari Carmen? Sí, mira, tengo a Yose, que está en Cádiz, que es marinero. ¿Pero ya tienes un hijo marinero? Sí, tiene 22 años. ¿Y tú qué edad tienes? Yo, 42. 42. Tiene una voz como si tuviera 20. ¡Ay, el psicólogo! Está conocido, dale. Bueno, la historia que nos ha contado Mari Carmen es maravillosa. Nos ha contado con pelos y señales que era adoptada, que sus padres biológicos son andaluces, que son de Sevilla. Nos encantaría que encontraras si tuvieras hermanos, nos encantaría, Mari Carmen. A mí lo que me encantaría es, Dena, que me fueran las cosas bien, si Dios quiere, aunque sea irme cuatro días para allá, pasar por Sevilla, y después irme directamente al monte a dar a mi virgen. ¿No la has visto nunca? ¿No has estado nunca en Almonte? No, nunca. Ay, ¿y eres creyente de la Virgen de Rocío y no has estado? No he estado nunca, no, porque no me han ido las cosas bien. Mira, te voy a decir una cosa. Hubo un año que fui a hacer un reportaje a los rocieros de Argentina. La mayoría de ellos hacen allí un rocío, muy gracioso además, y había miles y miles de personas, y la mayoría no habían venido nunca. Y les rezaban y decían que su ilusión de su vida era ahí en la época de la romería. Pues lo conseguirán, Mari Carmen. Eso espero, yo creo que sí. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias a ti, Toña. Ahora ellos me llamarán, ¿no?, para tomar... Sí, no te preocupes, que te llamamos nosotros, te llamamos nosotros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola. 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 Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con María. María, ¿de dónde llamas? Es que la escucho muy bajito. Pues yo grito, María. María. Ahora, ahora. María, ¿de dónde llamas? Desde Jerez. María, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? Sí, tengo 74. Madre mía, qué bien llevados. Bien llevados. La procesión va por dentro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué hachaques tienes? Pues mira, usted, para qué le voy a decir de todo. Acabamos antes diciendo lo que no tenemos, ¿no, María? Sí. Tengo que estar sentada porque me tienen que se va andando donde sea y aquí estoy sentadita. Pero, ¿sabes lo que te digo? ¿Te digo lo que tienes? ¿Qué? Un corazón muy grande. Muy grande. Eso es lo que yo quiero. Tenerlo grande para poder el rato que sale ahí. Que me da mucho dolor. Me da mucho dolor. María. ¿Qué? Tú no sufras, porque este momento es de alegría, ¿vale? Cuéntame cómo quieres ayudar a Antonio y a su familia, Amelia. Pues mira, yo lo quiero ayudar con 200 euros. ¡Toma ya! ¡Ole tú! María. María. Si tu pensión tiene que ser poco más que eso. Mi pensión es de viuda. De viuda. ¿Estás solita? Sí. ¿Tuviste hijos? Sí, tengo tres. ¿Están cerca tuyas o no? Una estoy con ella y otra vez me voy con otra. Y otra está más lejos, con ese no me puedo ir. Pero él viene a verme. Bueno, pero estás cuidada por tus hijas, ¿no? Sí, sí. Yo estoy más fija en él aquí con ella. ¿Y estás contenta? Hombre, claro. ¿Disfrutas de tus nietos, no? Mi nieto, eso es la cosa que tengo, que no lo puede. Porque mire usted, tengo los tres más chicos y tengo dos medicitos, que eso es una bendición de Dios. De bonitos y de graciosos que son. Están en Ubrique. Bueno, pero de Jerez, a Ubrique hay poco y una hora y cuarto. Pero tienen que trabajar para darle de coma cinco niños y unas veces trabajan, otras veces no. María. Y los veo menos, que yo quisiera verlo diario. María. Sí, ya. Te agradezco los 200 euros, que yo sé que tu pensión no es muy grande. Vale. Yo quisiera darle mucho más, hija. Que no tienes que dar más, que lo que da está muy bien, ¿verdad? Porque se está bien. A que den esta nevera para esos niños. Para que llegue esa nevera. Para que llegue otra cosa. Lo que tú quieras. Compramos lo que tú quieras, con esos 200 euros. Sí. ¿Vale? Vale. Adiós, princesa. Adiós, hija. Manolillo, que te veo en posición de arranque. ¿Quieres decir algo? Pues no, en principio que se queda uno sorprendido por muchas veces que veo el programa en caso. Ven aquí de la solidaridad de que ha llegado a los ciudadanos andaluces. Además es un orgullo. Anita, ¿qué? ¿Estás callada? Porque estoy muda. Estoy muda, pues impresionadísima. Aquí se ven muchas historias en este programa, pero es que la de hoy a mí me tiene conmocionada. Este hombre. Bueno, y los andaluces ya, vaya que haremos más. La gente lo poquito que tiene, lo da, lo da. Yo quería recordarle a Antonio que al principio, cuando te decía que estábamos encantados de conoceros y que estabas en la mejor posición porque se te iba a ayudar, esto se ha cumplido en un rato. Lo ha conseguido, Toño lo han conseguido, sobre todo los andaluces que han llamado. Y lo último que tenéis que haceros, os lo digo así porque aquí hay psicólogos y seguramente van a estar de acuerdo, es autocompadeceros. Estáis en el mejor momento. Sois tremendamente, potencialmente felices, aunque ahora no lo comprendáis, porque tenéis la riqueza de vuestros hijos, de vuestra unión, de vuestra fe en vosotros mismos. No lo perdáis. Perseverar, seguir ahí. Ya verás cómo todo se soluciona. Y habrás visto que hay más gente buena que mala y que esas personas que te han despreciado cuando han visto el trabajo que hacías, no merecen la pena ni hablar de ellos. Hay que olvidarlo y hay que seguir pa'lante. Antonio. Muchas gracias, muchas gracias. Llevarán toda razón del mundo ahí. Somos jóvenes todavía y podemos ir pa'lante. Muy joven. Se lo dice un veterano. ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Ana. Ana, ¿de dónde llamas? Calmería. ¿Qué te pasa, Ana? Escúchame que ya estamos llorando mucho hoy, ¿eh? Sí, pero yo... Yo es que... Vale, vale. Vale, vale. Bueno, ¿por qué estás emocionada, Ana? Cuéntame. Sí, porque veo muchas desgracias. Pero también ves la otra cara, ¿no? ¿Ves cómo nos estamos ayudando entre todos? Pues sí. Siempre hay que ver el vaso medio lleno. Sí. Eso me dicen los psicólogos a mí, ¿verdad, Dani? El vaso siempre está lleno. La mitad es agua y la mitad es aire. Es verdad, siempre está lleno. Muy bien. Muy bien. Pero para unos más y para otros menos. Bueno, pues para eso estamos. Y ahí estás tú, para ayudar a los que tienen menos. Ya. Ana, ¿casada con niños? Cuéntame algo de ti. Yo tengo 75 años. He trabajado en una escuela infantil. Desde educadora. ¿Muchos niños has tenido? Sí, he trabajado en Madrid, en Zaragoza. ¿Y te casaste tú? Sí. Bueno, muy bien. Hace, en el año, 66. ¿Y cuántos hijos has tenido? Dos. Bueno. Ahora estás en Almería viviendo. Sí. Bueno. ¿Quieres ayudar, Antonio? Sí. ¿Cómo? Con 500 euros. ¡Toma ya! Qué bien. Ana. Dime. ¿De dónde los vas a sacar? Por favor, dímelo. Pues de mi pensión. Hay que ver la pregunta mía, qué tonta es. Pues de su pensión. Todavía no hemos atracado ningún banco, ¿no, Ana? No, hija. De eso nunca, jamás, nunca en la vida. Estás bien tú. Aunque a veces se me pasan las ideas para poder ayudar a esta gente mucho más. Sí. Que tienen derecho a vivir. Y este señor con la enfermedad que tiene, que ya es mucha, que ya es mucha, y tener que alimentar a esos hijos y andar cinco kilómetros. De ida y de vuelta. Yo antes conozco Granada y conozco el Zaidí. Hace ya muchos años. Ahora el Zaidí es de otra manera. Ya hay edificios y hay muchas cosas. Pero era cuando tenían las casitas, que eran unas con otras, y tenían su patio, tenían nueces. Y lo he pasado muy bien allí. Ana. Siempre. Gracias. Siempre lo hemos pasado muy bien allí. Ana. Dime. Gracias de corazón. Pues sí. Por esos 500 euros. Muchas gracias de corazón. Gracias. Antonio. Amalia, Antonio. Dime, dime. Hemos recibido muchísimas llamadas. Muchísimas, Antonio. Yo creo que nunca dejamos de sorprendernos con la cantidad de andaluces y con la cantidad de personas, porque llaman de toda Europa, que quieren colaborar con vosotros para que tengáis un poquito de aire. Oye, yo sé, Antonio, que tú lo que necesitas es un trabajo, yo lo sé, ojalá tengas suerte, pero por ahora lo que te vamos a dar es un poquito de esperanza. Cuando llevas, cuando llevas agotado, porque desde mayo hasta ahora estás agotado de luchar, por lo menos que tengas tú tu frigorífico lleno de ropa para tus niños, que viene el invierno. Bueno, hay mucha gente, mucha gente, mucha gente que ha querido ayudarte, Antonio. Y toda esa gente te la vamos a pasar en una lista. Se lo agradezco a todos, tanto como el que me ha dado 500, como el que me ha dado 50, a todos, a todos, por igual, pero por la ayuda. Se lo agradezco inmensamente a todos. Bueno, pues a todas esas personas, gracias. Esto es un empujón para que sigamos creyendo en la condición humana. Muchas personas buenas te han demostrado que hay un futuro y que tenemos que luchar por ello. Un beso muy grande, Antonio. Me ha encantado conocerte. Podría decirle una cosa que tengo que agradecer mucho. Claro, claro. Aquí, a la panadería, a la panadería de Diego Fernández, que me ha ayudado mucho cuando me ha hecho falta. Me ha dado, lo he fiado. Nunca, nunca me ha dicho, me debe esto, me debe lo otro. Se lo agradezco también, igual que si hubiera colaborado económicamente, inmensamente se lo agradezco también. Y a vosotros, por supuesto. Pues a Diego Fernández, que representa la cantidad de gente que no sale en un programa de televisión, pero que está siendo solidario con sus vecinos. Día a día, yo desde luego si viviera allí, por supuesto que le compraría el pan a Diego Fernández. Por supuesto. Diego, gracias, de verdad, porque tú eres uno de los andaluces que está siendo consecuente con los tiempos que viven y ayudan al prójimo. Yo sé que no estáis ganando mucho dinero ahora mismo, los pequeños tenderos y las pequeñas panaderías. Así que muchas gracias. Antonio, la próxima vez que te vea, quiero que sonrías. Esperamos, esperamos. Olvidar todo esto que estamos pasando. Amalia. Dime. No he conocido tu sonrisa. Y me voy con un coraje. Ajá. Adiós, bonita. No puedo. Ya lo siento. Muchas gracias a ti, Toñi, y al programa que tienes. Y le daré a mi gordito, como tú dices, un beso de tu parte. No, escúchame, un pellizco. Bueno, un pellizco, un pellizco y un beso, no te preocupes. Pero un pellizco de cariño, hombre, no le hagas daño. De tu parte. Adiós, preciosos. Un besito muy grande. Adiós. Adiós. Es que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues que se pone de manifiesto con estas llamadas que no es tan importante la cantidad, por las últimas palabras que ha dicho Antonio, que no es tan importante la cantidad como el gesto. Porque lo que le da a este hombre el gesto es fuerza, tranquilidad. Yo he podido ver en los ojos de Amalia, he podido ver la tranquilidad de decir, tengo que pagar al alquiler. Eso es. Bueno, ya sabéis que tenemos una sección nueva en el programa que le hemos llamado el consultorio. Si tenéis un problema puntual en casa con vuestros hijos y no sabéis cómo solucionarlo, si de repente veis una actitud extraña en alguno de vuestros hijos o en vuestro marido y no sabéis cómo solucionarlo, si tenéis un problema matrimonial y dice, mira, es una duda, o si tenéis una cuestión o un abogado que dice, para eso no quiero pagar una consulta. Bueno, no, no, claro, para eso estamos nosotros. Hombre, si tenéis un problema con lo que eso es una consulta, pues los abogados lo entienden. Y los abogados tenemos aquí muchos profesionales que con... Nosotros podemos dar un primer consejo. Luego ya, a lo mejor el problema no se puede solucionar con un consejo. Bueno, pues vamos a ver, Gloria Ortigosa nos ha llamado de 59 años, 59 años nos ha llamado desde Vélez, Málaga. Ella tiene graves problemas de espalda y uno sabemos que el dolor físico es algo que te condiciona la vida. Voy a poner un ejemplo que es frívolo y todo, va a parecer frívolo, pero yo llevo esta semana que ya me he plantado y digo que no vengo más con tacones porque yo no puedo estar tres horas y media con un dolor que me coge hasta aquí porque no puedo disfrutar del programa. Entonces, el dolor te marca y me dice Mercedes esta mañana, es que tienes hasta otra cara desde que vas con botas. Lo mío es una tontería, pero lo que le pasa a Gloria es muy gordo porque tiene dolores de espalda que le hacen ser infeliz. Y esta es su pregunta. Soy Gloria, soy de Vélez, Málaga. Tengo 59 años. Hago los 60 en enero. Y la verdad que me encuentro muy mal de las cervicales. Tengo pinzamiento en médula y tengo pérdida de líquido. Unos médicos me dicen como pere y otros que no me pere porque me puedo quedar para pérdida. Y yo quisiera que ustedes me aconsejaran a ver qué solución tengo porque la verdad que yo he cogido una depresión muy grande desde que me contaron esto y desde que estoy solamente pensando cómo voy a quedar, cómo no voy a quedar. Y la verdad que yo me he metido en un pozo. Y yo no le encuentro salida. No tengo fuerza en manos. Yo no tengo fuerza en piernas. Yo no puedo hacer nada. Yo tengo escalera y no puedo subir. Y no puedo caminar. No puedo salir con mi marido. Yo todo el verano he estado en casa encerrada. Yo no he salido para nada a ningún sitio. Y la verdad, yo quisiera que me ayudasen, por favor. Y lo único que le pido es eso, por favor. Que me ayuden a salir de esta depresión tan grande que tengo. Gloria, Dani te estaba escuchando y Carmen también. Dani te va a dar un consejo. Yo creo que necesita que un profesional trabaje con ella. Pero por lo menos un primer consejo sí te vamos a dar. Ese tono de voz no te pega, Gloria. Esa cara no te pega con ese tono de voz. Esa voz no pega a esa cara, ¿verdad que no? No. Dani. No pega, no pega. Gloria, mira, lo primero, saludarte. Y lo segundo, a ver, los estados de depresión. Yo a mí me gusta ponerle una comparación a mis pacientes. Son como cuando tenemos un dolor, cuando se nos ha hecho una herida en un dedo. ¿Vale? Podemos tener temas físicos que nos lleven a la depresión o podemos tener depresión que nos ocasionen problemas físicos. Cuando se nos hace una herida en un dedo, pasamos todo ese día o esos dos días que parece que todos los golpes nos van a ese dedo. Pero no es cierto. Van los mismos golpes que el resto de los días. Pero lo que pasa es que tenemos más sensibilidad. Entonces, yo intuyo por la información que nos han, que me han pasado vuestra, perdona, que me han pasado tuya, que creo que está focalizada la tristeza, la depresión, en algún aspecto de tu vida que está llevando a que prestes mucha más atención de la que se debería a todo ese tema físico. Mi primer consejo práctico para hacer cosas prácticas es que analices tu entorno, que veas qué cosas te aportan pensamientos positivos y qué cosas te aportan pensamientos negativos. Y que valores la decisión que tendrás que tomar de cambiar esas cosas que te aportan pensamientos negativos y abandonarlas. Y otra forma que puedes utilizar otro consejo muy práctico es que varíes tus hábitos. ¿Vale? El consejo más válido es que vayas a un profesional, que vayas a un psicólogo. Pero una cosa muy práctica es que varíes tus hábitos. Y tu hábito es levantarme a las 8, hacer el café, ir a la compra, comprar el pan, subir a casa, hacer la comida, hacer la cama, etcétera, etcétera. Una cosa muy sencilla, muy fácil, cambia el orden. Simplemente cambiando el orden ya tienes otro ritmo de vida. Muchas gracias, Dani. Gloria, ponte también en manos de un psicólogo que trabaje contigo esa tristeza que tiene. Pero hazle caso a Dani, que de esto sabe muchísimo. Hacemos una pausa para la publicidad y en dos minutos estamos de vuelta que tenemos mucho, mucho, mucho que saltar. Son las 12 y 36 minutos de la mañana y seguimos en directo en la mañana de Canal Sur en Tiene Arreglo. Bueno, antes tenemos que contar muchas cosas. Vamos por partes. Lo primero, esa noche de viernes ya sabéis que tenéis una cita con mi compañero Juan y Medio, con los más pequeños de la casa. Menuda noche. Falete, por favor, señoras y señores, ¿cuántas preguntas le harías a Falete y no te atreves? Pues los niños sí. Entonces, no, no. Todas las preguntas que uno no se atreve a hacerle a algún personaje famoso, los niños lo hacen. Y además lo hacen con una gracia y una inocencia y una naturalidad que no sienta ni mal. Y la gente y los famosos responden, ¿no? Y además lo hacen sin ningún tipo de problema. Bueno, pues esta noche tenemos una cita con Juan, con todos los más pequeños, en un programa que es éxito de audiencia cada viernes. ¡Menuda noche! ¡Vamos! Y a continuación, a continuación esta cara. ¿Qué hago yo con esta cara, por favor? ¿Qué hago con esta cara? Manu Sánchez, que no tengo cómo colocarlo, que no lo encuentro novia, que nadie lo quiere. No puede ser más gracioso. La semana más larga, que cada día son más. No se puede tener más arte contando las cosas. O sea, yo hay veces que me da hasta coraje cuando yo llegué a la una y media, que estoy con un ojo abierto, con otro cerrado. Que no puede más. Pero riéndome con los dos ojo a la vez. Manu Sánchez, la semana más larga en Canal Sur. Tenemos una programación para divertirnos y para reírnos. Hace mucha falta. Bueno. Hoy tenemos un día muy especial. Es viernes y tenemos que atender a muchas cosas. Pero lo más importante, lo más importante lo sabe Ana Romero. Y es que hoy vamos a dar 12 puestos de trabajo. Además de la empresa... ¿Cuántos? 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 12. Es que Ana es muy graciosa porque... Con la S. Con la S. Yo me meto mucho con ella. Dice, hoy vamos a dar 12 puestos de trabajo. Y ahora digo, ¿cuántos? Y dice, 12. 12 puestos de trabajo y además te voy a decir que es muy importante porque hoy es para abogados, consultores y auditores. De modo que su hijo, su nieto, algún familiar o usted mismo es abogado, auditor o consultor. Muy atento. 12 puestos de trabajo al final más o menos del programa. En una empresa además muy reconocida y muy importante como es Price Waterhouse. Bueno. Esta tarjeta es una tarjeta que todos deberíamos de tener en nuestro monedero. Y si no la tenemos esta tarjeta, dile a tu familia que eres donante. Yo ya lo he dicho públicamente, lo sabe mi padre, lo sabe mi madre, lo saben mis hermanas. Yo si mañana me pasara algo, decía un torero, no sé si era José Litor Gallo, y dice, para morirse no me quiere que está vivo. Y esa es la realidad de la vida y nos la contamos. Y a mí me gustaría irme de este mundo haciendo algo importante. Y algo importante es ayudar, ayudar a los que lo necesitan. Nosotros de vez en cuando queremos, nosotros de vez en cuando hacemos un alto en nuestro camino para conocer un testimonio de las personas que realmente están agradecidas a la vida y sobre todo las personas que la dieron por ello. Hay que llamar a ese teléfono, al 901-400-043. Vamos a hablar ahora con José López, que tiene 51 años. Eso pone en su carne de identidad, pero ahora él me va a contar los años que realmente tiene. Él un día se levantó y tenía unos picores muy extraños. Yo muchas veces estoy, cada vez que hago este programa, cada día estoy más hipocondríaca. Porque es que de repente dices, tú tienes unos picores, ¿y esos picores de qué son? Bueno, no nos vamos a preocupar más de la cuenta, pero que ninguno estamos libres de que nos pueda pasar. Y yo quiero que él me cuente su historia. Amanda Párraga se encuentra en estos momentos con José. Amanda, ¿estás en casa de José o dónde estás? Estoy en casa de José, que él vive en la Cala del Moral. Y he visto que hoy vas de rojo, Toñi. Yo tengo esta pulsera, que también es rojo y te pegaría mucho. Y tiene un mensaje muy bonito, que pone, dona tus órganos, da vida. Y este es el mensaje que a través de la historia de José, vamos a intentar transmitirle a todos los espectadores. Porque, bueno, pues es una historia de superación preciosa. Y estoy deseando que conozcáis a José, que es una persona encantadora. Muy buenos días, José. Hola, buenos días. José. Pues, lo que coment... Toñi, lo que comentabas antes, de que tenía 51 años en el carnet, y tengo 6 años, en mi segunda fecha de nacimiento he cumplido 6 años. Oye, pues para tener 6 años habla muy bien, ¿eh? ¿A que sí? Muchas gracias. Tienes 6 años de vida porque has nacido de nuevo. Sí, cumplí. El día 4 de septiembre, pues, hizo 6 años de mi trasplante. ¿De qué estás trasplantado, José? Sí, de hígado. Toda mi historia comienza, pues, a finales del año 2005. Que, pues, sobre la altura del puente del Inmaculado, así, pues, empecé a sentir unos picores bastante fuertes. Y esos picores, pues, la verdad es que me hacía hasta sangre. Fui al médico del pueblo, yo soy de Yunquera. ¿Pues eres maestro, no, José? Sí, sí. Profesor de primaria, y es que a mí la palabra maestro me encanta. Sí, a mí me gusta más también. Yo no digo profesor, digo maestro también. Es que, pero además tiene una connotación el maestro. Lo que decía el maestro iba a misa, y eso no se puede perder, hombre. ¿Estás casado, tienes cuántos niños, José? No, estoy casado, pero no tengo niños. Ah, no tienes niños. No tengo hijos. Bueno, ¿los picores que tú empezaste a sentir, dónde te daban? Pues, por todo el cuerpo. Y, entonces, prácticamente, pues, yo pensaba que al principio, lo que te comentaba, que me mandaron polar a mine, pero lo que eran los picores realmente no remitían. No remitían. Y, entonces, pues, llegaba a hacerme sangre. Me mandaron una analítica, y entonces, en la analítica, pues, aparecieron una serie de valores que eran un tanto extraños como lo que era la bilirruina un poco alta. Me hicieron una ecografía, y en la ecografía, pues, el médico me dijo que si me había pegado algún golpe con la bicicleta, porque yo era una persona que, desde siempre, he hecho muchísimo, muchísimo deporte. Pues, por ejemplo, tres meses antes, con un grupo de cinco amigos de Yunquera, habíamos hecho el Camino de Santiago. Yo había participado en la maratón de montaña de esta de Jarapalo. Bueno, te estoy viendo ahora mismo, mientras que nos cuentas eso, vestido de ciclista, montándote en la bici, no son imágenes antiguas, son imágenes actuales. Así que, has podido volver a tu afición, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Sí, la verdad es, incluso, bueno, el médico que me trasplantó, el doctor Suárez, que la verdad es que es una persona encantadora y un magnífico profesional. Tiene que ser. Entonces, él me decía, para intentar despertarme, porque a mí me tuvieron que reintervenir dos veces a las 24 horas, y estuve seis días en la UCI, él me comentaba, y era con el tema del ciclismo, de que te vas a volver a montar en bicicleta. Esa era tu motivación. Sí, sí. Y entonces, pues, lo que te comentaba, el médico que me hizo la ecografía me dijo que si me había dado un golpe con la bicicleta, yo le dije que me había caído antes, pero me había dado en el otro sitio. Y me hicieron, entonces, en la ecografía, pues, vieron que tenía tres pequeños tumores. Me hicieron una biopsia y, nada, pues, tenía un tumor, que esto fue un día muy significativo para mí, que para mí era y es uno de los días más bonitos del año, que es el día 22 de diciembre. A mí, literalmente, bueno, pues, me tocó la lotería. En aquel momento fue una lotería negativa, pero... Sí. Y entonces, pues, me hicieron una biopsia y el día 13 de enero, pues, me quitaron medio hígado. Y ya, a continuación, pues, empezaron a hacerme pruebas. Salió que era un tumor muy agresivo y que había una posibilidad del 99% de que se volvería a reproducir en menos de seis meses. Y me hicieron, pues, me dijeron que era candidato a trasplante. Yo iba un poco preparado para que me dijeran que era radioterapia, quimioterapia. Pero yo, el tema del trasplante, yo sabía lo que era un trasplante, pero no conocía nada de un trasplante. Y entonces, pues, cuando el doctor Suárez nos lo dijo, que estaban mi mujer y mi cuñada, pues, la verdad que se me salieron dos lagrimones, porque yo ya, pues, pensaba que mi vida prácticamente, pues, se había acabado, que jugar al dómino, jugar al ajedrez. Y, bueno, pero la verdad es que, visto lo visto, tenía que haber eso de alegría. Era una persona muy afortunada y que, como dice tu programa, pues, que había arreglos. Aunque yo en ese momento no lo sabía. Y había buen arreglo. José, te hemos pedido el favor de que estés aquí hoy con nosotros, porque nos gusta, de vez en cuando, asomar un poquito y contar parte. Yo contigo estaría todas las mañanas hablando, fíjate. Pero me gustaría que tú le lanzaras un mensaje a todas las personas que tienen dudas a la hora de hacerse donante. ¿Por qué tenemos que hacernos donantes, José? ¿Y tú qué le dirías a la familia de la persona que te donó la vida? Porque te donó más que un órgano, te donó la vida. Claro que sí me regaló vida. Pues yo si lo tuviera delante, yo creo que realmente no sería capaz, en principio no sería capaz de decirle nada. Porque yo creo que ese regalo tan grande, que a mí me han dado una segunda oportunidad, con palabras, no hay palabras que expresen la gratitud y el agradecimiento que yo tengo hacia esa familia. Y yo creo que le daría un abrazo. Y el abrazo ese, pues le daría un abrazo de gratitud, de que entiendan que en esos momentos tan difíciles, en el que hay una serie de sentimientos encontrados, en el que hay unos familiares que han perdido a alguien, y luego tú por otra parte piensas que, bueno, que tú estás feliz y contento, que te vas a trasplantar, tienes tus dudas y, bueno, pues que esta persona se va al otro mundo y ya realmente con una serie de órganos que no necesita y que realmente, pues que da cinco vidas o más vidas, pues un corazón, un hígado, dos pulmones, dos riñones, un páncreas, pues ha salvado, bueno, es un regalo de vida que realmente nos ha hecho y una gratitud a toda la sociedad. Y le diría a la gente, pues que realmente que se haga donante, que somos el país que en un momento determinado no sabemos en qué parte vamos a estar, si vamos a estar en la parte de que nos lo piden o que lo vas a necesitar. Yo, por lo que te he comentado, por lo que te he comentado, pues yo, a mí nadie me, yo me imaginaba nunca que yo iba a necesitar un trasplante porque aparentemente hasta ese momento, pues yo no había pisado un hospital ni me había sometido a ninguna intervención quirúrgica ni nada y todo, pues ocurrió de una manera muy precipitada. Y entonces, también el agradecimiento sobre todo a las familias, a ese amigo invisible, que en este caso es mi donante, al sistema sanitario público, que en este caso, pues no habría la manera como te tratan, a los médicos de la planta cesta de Carlos Haya, como por ejemplo el doctor Suárez, que bueno, que es una persona encantadora y un hombre que, bueno, pues que realmente a mí me dio muchísima confianza. Y a todos los posibles salvadores de vida, muchísimas gracias en nombre de José. José, estoy enseñando, yo te agradezco mucho tu testimonio de vida, y estoy enseñando una tarjeta que todos deberíamos de tener. José, si nos encontramos a un señor en bicicleta, por las carreteras, que sepamos que eres tú, ¿eh? Que da gusto verte en esa bicicleta. Un beso muy grande, José. Muchísimas gracias. Gracias, Amanda. Bueno, aprovecho. Dime, Carmen, dime. Oye, ¿tú sabes cuántos trasplantes de hígado tuvieron lugar en Andalucía el año pasado? ¿Cuántos? 210. Uno cada 10 días y medio. Un 25% más que en el 2010, y seguro que eran increchiendo. Y solamente en España, 8.000 personas han recuperado la salud gracias a los trasplantes. Yo quería recomendar a todas las personas que sepan que se van a someter a un trasplante en los próximos meses o que acaben de ser trasplantados, en Málaga y en todas las ciudades de Andalucía hay asociaciones donde se encuentran personas que han pasado por la misma situación. Entonces, en Málaga está ALCER para los trasplantados de riñón y la asociación de trasplantados hepáticos de Carlos Haya. Allí le dan asesoramiento psicológico y de todo tipo y se encuentran con otras personas que han pasado por la misma situación, que eso siempre viene bien. Compartí experiencias. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, vamos a ver. Nos vamos ahora... Nos vamos ahora a ayudar a Cristiana Sevilla. De verdad, cuando te cuentan una historia de alguien luchadora que si hubiese podido... Bueno, que te dan un ejemplo. Unas personas luchadoras que pueden hacer cosas que tú te pones en su situación y dices, yo sería capaz. Cristian es un niño que desde que tiene tres meses le diagnosticaron espina bífida. Las personas que padecen esa enfermedad saben que están prácticamente... No me gusta decir la palabra condenada, pero es verdad que van a tener que... Tienen muchos problemas de movilidad, una vida un poco complicada. Y hay muchos que están condenados a vivir en una silla de ruedas. Cristian ha sido muy cabezota desde toda la vida. Ahora tiene 19 años. Muy cabezota. Él no quería una silla de ruedas. Escúchame, que no quería. Y su madre, Magdalena, la que vamos a conocer ahora, le decía... Pero Cristian, de verdad, tu vida va a ser mucho más fácil si aceptas que necesitas una silla de ruedas. Y no quería, y no quería, y no quería, porque en el fondo a Cristian lo que le ha costado trabajo es asimilar la enfermedad que ha tenido. Hasta el punto ha llegado la cosa. Que Cristian se arrastraba por su casa y no quería salir a la calle. Porque no podía arrastrarse por la calle. Se hizo daño en las piernas. Bueno, se hizo heridas. Heridas, úlceras en las piernas de arrastrarse. Hubo que operarlo. Con 19 años ya ha sufrido un paro cardíaco a consecuencia de eso. Y yo creo que ese paro cardíaco, no sé, ahora me lo contará, yo creo que está hasta Cristian o su madre. Ese paro cardíaco hizo que despertara y dijera, esta no es vida para mí. Yo tengo que salir con mis amigos a la calle. Con 19 años, con 19 años, el otro día estuvimos en su casa y la madre, la madre me decía, nos decía, bueno, de verdad que si no lo veo no lo creo, no sale nunca. Y una vez que venís a verlo, de repente ha decidido que quiere salir a la calle y quiere tener una vida normal. La silla de ruedas que tiene es una silla de ruedas que está rota y que pesa un quintal. Y no puede salir a la calle con esa silla. Te necesita, pues, todos sus amigos empujando, se ha echado un grupillo de amigos. Le ha cambiado el chip. Y yo creo que es muy importante eso. Le ha cambiado el chip. Un niño que no ha consentido nunca llevar una silla de ruedas y que se ha llevado 19 años de su vida encerrado y ahora, míralo, qué guapo es. Le ha cambiado el chip. Pero la silla que estáis viendo está rota. Y Magdalena nos llama porque dice, mira, ahora que a mi niño le veo yo con otra actitud, le haría falta una silla de ruedas, no eléctrica, sino de aluminio, que pesa poquito para que él pueda. Sacarse su carnet de conducir, entrar en el ascensor, bajar a la calle, salir con los amigos. Y esa pesa poco. Es una silla que porque pesa poco es más cara, vale 3.000 euros. Entonces yo os propongo una cosa. A mí me gustaría, si tenéis una silla de estas características y la tenéis, os lo agradezco. Yo sé que es difícil porque es una silla, pues eso de aluminio que pesa poco. Y si no, ¿y si pusiéramos 20 euros, 30 euros, 50 euros y él con 19 años estrena su silla? Yo, esa ilusión la tengo. Pero si la tenéis, nos vale también. Porque ahora Cristian quiere salir a la calle. Yo no sé si está Cristian en el directo. Está Magdalena por lo pronto con Beatriz. Hola, preciosa. Buenos días. Hola, guapísima. Buenos días, primor. Mira, Toñi. A veces, no siempre, pero muchas veces una imagen vale más que mil palabras. Así que yo lo primero que quiero hacer es enseñaros la silla de ruedas de Cristian. Bueno, esto se le puede llamar todavía silla de ruedas o lo que queda de ella. Esta es la silla que tiene Cristian para todo. Para estar en casa, para ir a la calle. No tiene respaldo, no es que se lo hayan quitado para estar más cómodo o algo, es que no lo tiene. Esta rueda está destrozada, no tiene cubierta. No, vamos, que no hace falta ni que lo describa. Se ve perfectamente que está hecho visto. Ahí va. Mira, 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 mira. Mira la parte delantera. Se ve perfectamente. Fíjate cómo está esto. Se ve perfectamente. Muy bien, Bea. Me parece muy bien que la enseñes. Ahí lo tenéis. Perfecto. Sí. Y te voy a presentar a los dos, porque está Magdalena y también está Cristian. Están los dos. Cristian sonreía al escucharte hablar de él, Toñi. Buenos días a los dos. Buenos días, Chocho. Buenos días, Toñi. Buenos días, hija. ¿Cómo estás, Chocho? Encantada de conocerte, Magdalena. Escúchame. Igualmente, en que no te veo, pero te veo todos los días. La labor que estáis haciendo, esto es, vamos, que el Estado consienta esto es de vergüenza. Escúchame. Va a empezar muy fuerte, ¿eh? Hombre, porque me da mucha pena, mucho sentimiento de todas estas cosas que tenemos que pedirte, pedir para comer y para todo. No te preocupes, no te preocupes, que aquí estamos para ayudarnos. Escúchame una cosa. Sí, hija. Como me des la confianza que me estás dando, yo te permito a ti que tú me llames, Chocho. Pero yo te voy a dar una caña, porque te estoy viendo, te estoy viendo lo gordita que estás y yo te voy a dar una caña hoy. Pero, pero, Toñi, 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 escúchame mi alma, cariño. No estoy gordita, estoy gorda. Pero esto es una hernia a consecuencia de coger a mi hijo, mira mis piernas como las tengo de úlcera. No lo sabía, cariño. Y no se atrevan a operar porque corro peligro en el quirófano, hija. Eso quisiera yo, que me arreglaran por lo menos las piernas para poder salir a la calle. Bueno, escúchame. Que no pueda bajar ni para ir por el pan, mierda. Adalena. Sí, hija, dime. Mira, tú estás ahora, llevas una vida de lucha con Cristian, que ahora hablaré yo con Cristian. Escúchame una cosa, yo sé que dentro de lo malo, ahora estás esperanzada porque tú al niño le ves un cambio de actitud, ¿verdad? Pues sí, debe de que estás saliendo, sí, pero claro, estás con sus pies humanos, su silla. Esto es como el que yo te pongo de comer con el plato boca abajo sin comida, pues esto es igual, él hace falta su silla como un plato de comida. Él ha sido... Porque su pie es humano. Madalena, él durante mucho tiempo se negó a andar con silla, con silla. Y en casa, ¿cómo andaba? Y hasta allá en la calle, arrastrándose en el suelo como una bicha. ¿Pero por qué? Porque era más cómodo, no tenía silla de ruedas para adaptarse. ¿Y eso hasta qué edad ha estado andando así? Pues desde que empezó a andar hasta... Yo qué sé, ahora... Unos cinco, cuatro años, cinco, que le hicieron la última operación. Pero le iban a hacer más, pero hija, por mí es nía, no me he podido ir a Madrid a operarlo otra vez. Y las tengo las operaciones para... Voy a saludar, voy a saludar a Cristian, ¿vale, Madalena? Vale, vale, hija, vale. Cristian. Hola. Buenos días, guapo. Buenos días. Me han dicho esta mañana, él quiere estar, es muy tímido, pero él quiere estar. Yo te lo agradezco porque al final estamos todos aquí por ti, ¿sabes? ¿Qué pasa, tío? Tienes ganas de salir a la calle, ¿eh? Lo que se me corta. Ya lo sé, me han dicho, vas a encontrarte un pelo pincho cortado. Y es muy tímido. Cristian, yo te voy a hacer una preguntita. ¿Tú por qué eres tan cabezota? ¿Por qué te has llevado muchos años sin querer aceptar y sin querer subirte en una silla de ruedas y arrastrándote por tu casa? ¿Por qué hacías eso? Bueno, no sé ni yo, la verdad. ¿Qué te costaba aceptar, Cristian? Porque no podía andar y eso. ¿Y te has hecho mucho daño en las piernas, no? Bastante. ¿Qué te has hecho en las piernas? Pues hasta llegar a hacerme úrsela. ¿Y qué te la iban a cortar? Tienes la punta a vos al lado, ¿eh? Dice que te la iban a cortar. Porque es una historia muy larga, Tony, de contar, hija, la que yo tengo, mi espalda. Yo escribo un libro y me tengo que dar para terminar otro más en mi vida. Tienes dos hijos, ¿no, Magdalena? No, tengo tres. Tres. Y una nieta con tres añitos también. Bueno, a Cristian le diagnosticaron espina bífida. Él es el pequeño. Sí. Cuando tenía tres años, tres meses. Tres meses de vida. ¿Y en ese momento, tú qué es lo que piensas? ¿Tú habías escuchado hablar de la enfermedad? No, nunca, nunca, nunca. Yo al nacer, le vi a mi niño un burtito. En la tercera vértebra le vi un burtito. El médico me dijo que había que operarlo. Pero bueno, yo pensé que aquello era un burtito de grasa. Y que ya está. Se operaba, se limpiaba, se quitaba. Y ya está. Pero cuando me dice el médico que tenía que hablar con la familia, fue una mosca detrás de la oreja. Que yo a mí me sorprendió mucho, mucho. Total, hasta que habló el médico con mi marido y conmigo y con mi familia, me dijo que el niño nunca andaría. Que eso le había afectado a la médula. A mí me se cayó bien derrosión encima y todo Sevilla entera. Total, me fui ya a medio adaptando, porque esto no se llega a asimilar, todavía es, no lo asimilo de, porque esto no se, vamos. Esto es para quien lo tiene en las espaldas. O fue el niño creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Hasta el término ya que el niño empezó con su edad. Ya que yo pensaba que iba a andar, mi niño no andaba, no andaba, no andaba, hasta que ya me llegaron a decir los médicos que no iba a andar nunca. Bueno, pues no iba a andar nunca, había que operar. Entonces yo, en Virgen de Rocío, pues dice que hay buenos médicos, pero hay que dar con él. Yo nunca he dado con un buen médico en Virgen de Rocío. Madalena, Madalena, no hagas que me enfade contigo porque yo he dado con muy buenos médicos en el Virgen de Rocío. Entonces, así, te estoy escuchando hablar, escúchame, te estoy escuchando hablar y yo sé que la realidad que ha habido en tu casa es para vivirla, pero las cosas muchas veces se pueden contar de muchas maneras y yo, fíjate, yo sé que lo que tú estás contando son las penas que tú has tenido, pero en tu vida también ha habido muchas alegrías, ¿no? Yo creo que Cristian es una de ellas. Muy poca, Toni, muy poca. No, 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 tienes tres hijos, Madalena, tienes tres hijos y yo no tengo ninguno, ¿sabes? Tienes tres hijos y yo no tengo ninguno, tienes una nieta. Entonces, ¿me vas a hacer el favor también de ver las cosas positivas que hay en tu vida? Yo quería preguntar. Sí, Toni, pero cuando tiene un problema así, nunca llega a verla. Bueno, pues... Tú nunca, nunca te dicen la gente, tú mira para atrás que hay casos peores, tú ya te haces egoísta y mira lo tuyo nada más, porque tú ya nada más que quieres ver lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo. Pues aquí vemos, aquí vemos todos los días, Madalena, aquí vemos todos los días cosas peores, ¿sabes? Sí, sí, sí. Aquí vemos todos los días gente que no tiene para comer. Sí. Entonces yo, mira, vamos, te estoy riñendo porque como me has dado confianza desde el primer momento, pues eso es lo que tiene. Sí, chocho, te lo digo otra vez, chocho. Eso es lo que tiene, que creías tú que la confianza iba a ser solo para lo bueno. Yo le doy, no, yo le di confianza a todo el mundo, porque yo quiero a todo el mundo, aunque no lo conozca de nunca, yo los quiero, hija, a todo el mundo. Bueno, escúchame, yo quiero decir que, bueno, que has tenido mala suerte en muchas cosas, pero en otras cosas has tenido buena suerte. Sí, muchas, muchas, Toni, casi todas. Y yo no puedo consentir que nadie diga no hay buenos médicos en un hospital, porque no es verdad, sobre todo porque yo sé que no es verdad. Sí, sí, lo hay, lo que pasa es que yo no lo he dado y dado con ellos. Bueno. Ahora he dado con uno que es una eminencia, que fui yo en busca de, porque mi hijo me se moría ahora en marzo, mi hijo me duraba 20 minutos de vida. Este mismo, Cristian. Y he dado con uno que es una eminencia, que no lo suelto ni con agua caliente. Además que yo solo dije a él, que no, digo, no lo suelto, no lo suelto, porque yo he dado con, ahora mismo, con un médico que es una eminencia. Bueno, escúchame. Y empezó a un médico a reír y dice, no, yo no te dejo. Me parece bien que no lo sueltes ahora, me parece bien. Yo, igual que tú no sueltas al médico, yo si me sale un novio que es una eminencia, tampoco lo voy a sueltar. Vale, con dinero y si cuéntame a mí yo te voy a dar bien. Voy a hablar con Cristian, que estamos pidiendo aquí una silla de ruedas para él. Cristian. Venga. Dime. ¿Tú dónde quieres ir? A ver. Yo, pues a todo sitio que se pueda ir. Me parece muy bien. Es guapo, eh, el tío, eh. ¿Cómo ha sido tu vida, Cristian? Cuéntanos. Tienes 19 años. Sí. Pues mi vida sufría mucho. ¿Por qué, cariño? Porque es que yo esas cosas de explicar son muy malos. Pero si tú estás hablando con la Toñi, tú me lo explicas a mí, escúchame, tú me lo explicas a mí como si estuviéramos los dos tomándonos un refresco, ¿vale? Yo quiero que tú, yo quiero que los andaluces sepan, eh, tío, ¿tú por qué no querías aceptar una silla de ruedas cuando tenías 8, 9 años, 10 años? Porque tú, tú querías andar por ti mismo, ¿no? Sí. Sobre todo eso. Quería andar por sí mismo. ¿Cuándo aceptaste que ya tenías que ir en silla de ruedas? ¿Cuándo te dijiste, mira, Cristian, hasta aquí? Cuando ya no me quedaba otra. ¿Y cuándo no te quedaba otra? Hace unos años atrás. Que ya te hiciste herida en las piernas, ¿no? Ahí va. Heridas, 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 muchas heridas. Y te dio hasta un paro cardíaco, ¿eh? Dos, dos, fueron dos. ¿Y eso por qué fue, Cristian? Eso porque yo no quería ir al hospital, porque ya estaba cansado de estar tanto tiempo viviendo a los hospitales. Y pues aguantaba, aguantaba, aguantaba hasta que explotó, porque tuvo que explotar. Es que la gente a lo mejor no te entiende, pero tú no tienes otros recuerdos que no sean las idas y venidas de hospitales. Exactamente. Con esa cara tan preciosa que tú tienes. Oye, ahora me han dicho que tienes un pandillón. Sí, algo hay, algo hay. Anda, ¿eh? Y que ahora ya sí que quieres pedir ayuda y no te importa. Y que ahora has aceptado que tienes que ir en silla de ruedas y no te importa, porque ahora lo que no quieres es quedarte en casa. Hombre, ahora llueve y me pongo con un mal humor. Y ahora tú dices, anda y dejas a tu madre en la casa y te vas a la calle. Ahí va. Digo, Dios. ¿Qué es la madre ese papá, Madri y Toñi? ¿Por qué, Madri? Porque juega en un equipo. Porque juega en un equipo de la once, jugaba en la once, en el equipo de baloncesto. Pero la once no tiene ahora dinero y se deshizo el equipo. Y me lo ha fichado Belén Málaga. ¿Te lo ha fichado Belén Málaga? Me encanta. Y entonces está jugando en Belén Málaga, va tres días a la semana allí, por la tarde y por la noche de madrugada a entrenar. Y ahora primer ya empieza ya la liga, el primer partido es Madrid-Fierre. Y otra vez se va a Canarias, va a Valladolid, va a Barcelona. Claro, en el equipo, en los paraolímpicos. Mira, hemos tenido más medallas en los paraolímpicos que en las olimpiadas normales. Siempre, siempre. Y él iba ahí ahora, ¿dónde ibas tú? A Inglaterra. Porque era el único andaluz que el primero que habían cogido era él. Pero tienes que contar, mira, que esto es lo que guardaba, ¿eh? Él no te lo cuenta, él no te lo cuenta. Venga, cuéntaselo. Venga, tú lo vas a contar, Toñi. Perdona, chocho, perdona. Perdonada, Magdalena, yo quiero que Cristian me cuente. ¿Que eres un hacha o qué? ¿Qué juegas al baloncesto? Sí. Cállate a la vida. Déjame hablar. Deja al chiquillo. Ay, de verdad, qué madre, con esa madre es normal. Cristian. Que te entiendo que quieras salir por la puerta. Qué mala eres, coño, coño. Qué mala eres. Qué mala eres. Bueno, Cristian. No me lo perdonas de esto. Graciosa. Cristian, escúchame. Cuéntame lo de tus logros deportivos, tío. Que yo tengo que decirle a la gente por qué necesitamos a los andaluces y a todo el mundo. Le tenemos que decir por qué es tan importante para ti esa silla de ruedas. La silla que tienes está hecha mixto, ¿eh? Sí, está hecha una porquería grande. ¿Y tú qué te gustaría a ti tener, guapo? Pues una sillita sin pequeña, que esté hecha a medida, que tenga su cojín anti-escala y nada más. Que me pueda mover bien. ¿A qué juegas al baloncesto? Sí, desde hace tres años yo juego al baloncesto. ¿Y eres bueno o qué? Bueno, algo se hace. Eh, Cristian. ¿Tienes novia? No, 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 no. ¿Con esa cara tú no tienes novia? No, no, no. ¿Qué le pasa a las mujeres? Escucha, espérate. No sé. ¿Y a los hombres? Vamos a poner los teléfonos. Voy a hacer el llamamiento y ya hablas tú. Yo creo que por esa cara nos tenemos que mover todos. Cristian tiene 19 años y los primeros 16 han sido muy complicados en su vida. Él no quería aceptar la enfermedad que tenía, que es espina bífida y es cabezota, es cabezota. A ver si esa cabezonería que tiene la utiliza como la está utilizando ahora, bien, para conseguir logros. Y para ser un buen jugador y para tirar para adelante. Él no quería una silla de ruedas porque no quería aceptar que no iba a poder andar. Hasta que la ha aceptado. Y ahora, bueno, se ha ido de un polo a otro. Ahora ya juega baloncesto, ahora ya quiere salir a la calle, ahora tiene un pandillón. Y quiere salir de su casa como cualquier chaval de 19 años. La silla de ruedas que tiene, la ha enseñado Bea, pesa un quintal. No es operativa y está rota. Y él no quiere una silla con motor, para nada, si juega baloncesto. Él lo que quiere es una silla que pese poco. Para tener una vida normal, para ir a sacarse su carne de conducir, para todo. Sí, él puede tener una vida normal. Él lo que no tiene son piernas. Pero fuerza tiene y ganas tiene. Así que esa silla vale 3.000 euros. Magdalena no se lo puede permitir. Y si pusiéramos cada uno un poquito, o si una ortopedia llamara, o si alguien tiene esa silla, tal y como la estamos describiendo, de aluminio, que él pueda... Y cuando lo veamos jugar con su camiseta, decimos, esa silla la hemos puesto entre todos. Y esa medalla que ha ganado es de todos. Y una sandesa preciosa. Dani está loco por hablarte, Cristian, es psicólogo. Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo estás, tío? Está tupendo. Bien, bien. Vale, mira, yo... Como tú eres tímido, voy a contestar yo a Toñi. Mira, el comportamiento de Cristian, para la gente que también se ve en situación, es un comportamiento muy normal. Cuando te enfrentas a un problema en el que ya te han dicho, mira, no vas a poder andar. La negación de esa imposibilidad. Además, a Cristian se le ve un chaval... Tú corrígeme si yo me equivoco, eh, Cristian, pero tienes carácter, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Me echa corta. No te preocupes. No, espera, escucha... Si tu madre está callada es porque lo está clavando. Lo está clavando. Porque tu madre callada, callada no se va a quedar. Tú fíjate, la que te está liando tu madre con la Toñi, verás el día que lleves una novia a casa. No la lleves nunca. No, no, te voy a hacer caso, no me voy a llamar nunca. Ahora esa madre, a la pobre que le estoy dando yo mucha caña, esa madre tiene un mérito tremendo porque está así como está porque lleva toda la vida cogiendo el peso a su niño, ¿no? A Cristian, porque hasta que a Cristian le ha hecho clac la cabeza, ese sufrimiento ha sido de ella, ¿eh? Hasta que Cristian ha visto que tiene que aceptar lo que tiene y que sacar lo mejor de sí mismo... Es un proceso. ¿Madalena? Sí, hija. ¡Tengo llamada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Alba. Alba, ¿de dónde llamas? De Granada. Qué jovencita eres, ¿no, Alba? Sí. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte, muy jovencita. ¿Y por qué has llamado, Alba? Porque quería dar 150 euros para ayudarlo para que se compre su silla. ¡Vamos ya! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alba. Muchas gracias. Solo tienes un año más que Cristian. Sí. ¿Y de dónde has sacado el dinero, tía? Porque desde el año pasado tengo una hucha y de lo que me da mi abuelo y eso, pues... Por favor. Qué bonito. Y nada. Muchas gracias, ¿eh, Alba? Alba. Nada. Dile. Habla con Cristian y dile por qué... Está llorando. Dile por qué te has emocionado tanto. Habla con él. Si es de tu edad, habla con Cristian. Hola, Cristian. Hola, Alba. Muchas gracias. A ver si entre todas las luces te podemos comprar tu silla y para salir a la calle. Vale, vale. Y ahí... Para que disfrutes de la vida, chiquillo. Que eres muy guapo. Alba. Tenéis que daros los teléfonos y con el WhatsApp y eso no vale dinero. Pero ahora sí, no, novia. Alba. ¿Por qué lloras? Porque me da mucho pelo. Bueno, pues no te dé pena, que te dé alegría, que vamos a ponerle... Sí, sí. Le vamos a dar las alas para que él vuele ya y sea totalmente libre. ¿Vale? Pues sí. Y ya tienes un amigo más. Sí, sí. Seguro que lo consigues. Claro que sí. Vamos a ir a verlo cuando juegue en el vélez con su rueda nueva, con su silla de ruedas nuevas, vamos a ir a verlo. Como no meta una canasta, vamos. Entonces este... Alba, dile... ¿Tu madre cómo se llama y tu padre? Mi madre es Juan y mi padre es Juan. Pues dile a los dos que tienen mucha suerte, que lo han hecho muy bien. Gracias, está bien. Gracias, Alba. Gracias, Alba. Qué fuerte. De una hucha, ¿no? Eso es más que si diera la silla entera. Vamos, ya. ¡Chiquitillo, tengo llamada! Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? No sé si es conmigo, yo soy Encarna. Escúchame, ¿es con Encarna? Sí. ¿Encarna? Sí. Qué gusto hablar contigo, ¿eh? Sí, y yo contigo. ¿Qué haces, guapa? Pues mira, mirándote. Hombre, qué tontería la pregunta mía, ¿no? Claro. Pero, ¿estabas viendo la tele o qué? Sí, mira, poca mañana lo pongo, pero hoy como hace fresco, pues no me he ido a la calle. Pues, ¿por qué no cambias tus hábitos y te vas a la calle por la tarde? Por la tarde. Claro, chiquilla, por la mañana te pones a hacer las cosas de la casa, deja la tele encendida y ya está. Veo un poquito por la mañana y otro poquito por la tarde y con Juan y medio. Vea, vea, vale, venga, por ahí te va a salvar. Cuéntame, ¿cómo quieres ayudar, Encarna? Pues le ayudaremos a Chico Este con 200 euros. ¡200 euros por el chile de Cristiano! Muchas gracias, Encarna. Gracias. Con lo tímido que es, está encantado, ¿eh? Mira, está feliz, ¿eh? Después de salir a la calle, te lo pones. Gracias, Encarna. Muchas gracias, preciosa, por tu ayuda. ¡Vamos, vamos, que lo vamos a conseguir! Cristian. Dime. Tenemos una llamada que dice que tienes novia. ¿Cuándo? No, eso no lo creo, no lo creo. ¿No? Es que yo normalmente con mentiras saco verdades. Digo, a lo mejor no me la ha contado, porque está su madre delante. Digo, le voy a soltar una mentira a ver si saco una verdad. Tota, que es verdad que no tiene novia. Pero si llega a tener novia, lo dice. Para eso no le da vergüenza, Toñi. Ahora, que no te la presente, Magdalena. Oye, Cristian. Dime. ¿Quién de tu familia te ha cuidado más, ha estado más pendiente a ti? ¿Quién ha estado desviviéndose por ti? A ver. Aparte de mi madre, mi abuelo. ¿Tus abuelos? Mi abuelo, sí. ¿Qué abuelo? Mi abuelo, el padre de mi madre. ¿Cómo se llama? Ya no, ya falleció. ¿Cómo se llamaba? Manuel. ¿Y por qué te acuerdas tanto de él? ¿Cómo era contigo? Era muy bueno. Era muy bueno, madre. A todos los nietos quería, pero a él le ponía su Cristian. Toma dinero, vete para Barcelona y opera al niño. Toma dinero, vete para Barcelona y opera al niño. Le decía a mi madre. Si yo ya no tengo dinero, dice anda, ve al banco y reviña lo que hay por las cuentas. Y le da a tu hija que se vaya y opera, y opera a tu hijo, y venga. Y todos los meses me quería echar para Barcelona para operarlo. Era lo más bueno que existía. Era tu padre, ¿no, Magdalena? Sí, el día antes, no, el día después, el día 15, 13 de enero, se muere. Y el 14 me fui a Barcelona y les querían cortar una pierna a Cristian. Y yo me acordé de mi padre, digo, yo me voy al médico y allí enterré a mi padre. Y yo, mire usted, me se cae a Barcelona. Magdalena, si mi padre hubiera estado aquí, lo ve, mi padre se muere y se resucita. Si lo hubiera ahora, Magdalena... Habría padres buenos y abuelos buenos, pero vamos, esto era... Magdalena... No va más. Si tu padre ahora mismo, que yo tengo mi teoría, que no está comprobada ni nada, pero yo creo que están de otra manera, ¿no? Yo creo que tu padre ahora se debe sentir muy orgulloso de su nieto, ¿sabes? Porque fíjate la cara que tiene, la fuerza que tiene, y lo que está consiguiendo por sus propios méritos. Sí, porque mi padre era un hombre que quería mucho, mucho a sus cinco hijos. ¡Tengo llamada! Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Pilar. ¿Pilar, de dónde llamas? De un pueblo de Málaga. ¿Cómo se llama el pueblo de Málaga? No, no me gustaría decirlo, Toni. No quieres decirlo, vale. Pero te llamas Pilar, ¿de verdad? Sí, eso sí. Vale. Bueno, oye, tantas Pilar esnos ahí, ¿eh? Que esto no es Zaragoza. Vamos a dar contigo. Bueno, Pilar, cuéntame, es Pilar, ¿no? Sí, es Pilar. Ah, vale. ¿Has llamado por qué, Pilar? Cuéntame. Pues para comprarle a Cristian el cojín anti-escaras. ¡El cojín anti-escaras! ¡Todo ya! ¡Ya tenemos el cojín! Muchas gracias, Pilar. Pilar, habla con Cristian, que está, bueno, está el tío que se va a salir, vamos. Habla con Cristian. ¡Qué risa tiene! Cristian, que ánimo. Dime, dime. Lo he escucho muchas veces, pero te lo vuelvo a repetir. Y que yo te compro con... Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Pilar. Venga, un besito guapo. ¿Cómo vamos? A la novia, a la novia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué me gusta a mí esa edad, de verdad! ¡Ay, qué me gusta, de verdad! Ya la has convencido. Escuchame, yo te quiero ver dentro de cuatro años las paraolimpiadas, ¿eh? A ver, a ver. Y que yo cuando te vea, digo, el del pelo pincho es mío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Manolo, tú querías hablar. No, vamos a llamar, por favor, vamos a conseguir esa silla entre todos. Son la una y veinte, vale tres mil euros, ya tenemos los primeros escalones. Yo me gustaría que la estrenara. Ahora, si la tenéis y la podéis dar, pues mira, ya está. Pero a mí tiene diecinueve años y yo quiero que vaya guapo y contento, estrenando. Se ha portado muy bien, que los reyes vengan por adelantado. Manolo. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Magdalena. Magdalena, soy Manolo Huerta, soy abogado. Y te estaba escuchando antes decir... Sí, miro, Manolo. Hola, Magdalena. Sí. Te estaba escuchando antes decir que le notaste un bultito al niño en la columna, ¿no es cierto? Sí. ¿A cuánto tiempo de nacer fue eso? Sí, sí. Sí, recién nació, nació con eso, nació con ese bulto. ¿Fue en las primeras veinticuatro horas? Sí, sí, nada más que me lo sacaron del vientre. Ajá. ¿A él se le practicó cirugía correctiva en las veinticuatro horas esa siguiente al parto? No. No. ¿A ti se te hicieron extracciones de sangre, pruebas de sangre durante el embarazo? No. Tampoco, ni al feto. Ni ecografía, ni nada, nada, nada. ¿Ni se te hizo la llamada prueba del AFP? Tampoco. Tampoco. ¡Tengo llamada! No quiero nada. No quiero nada. Nada. Tengo llamada. Hola, buenos días. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Yo quiero verle la cara a Cristian. Bueno, Magdalena es muy guapa, pero yo quiero verle la cara a Cristian. ¿Por qué? Porque tengo... Los dos, los dos. La madre, la madre y el niño son guapos. Gracias, gracias. ¿Con quién hablo? Ey. ¿Anónimo? Perfectamente, doñito. Sí, 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 sí. Espérate un momentito. Es que se escucha. Es que está en la tele, tiene en la tele. Vamos a ver. Primero, empiezo... Bájame un poquito la tele. Por favor. Está oyendo. Vale. Sí. Muy bien. ¿Me quieres dar tu nombre o no me quieres dar tu nombre? No, te lo quiero dar. No me lo quieres dar. No quiero dártelo. Pues ya está. ¿Y cómo te llamo? ¿Te llamo José Antonio como mi padre? Venga. Una cosa bonita, porque tú quieres mucho a tu padre, según dice tú y a tu madre. Yo quiero mucho a mi padre y a mi madre, sí, señor. Pero tú me conoces a mí. Tu madre era la que vendía tantas cosas que... No, yo por lo que te escucho en el programa. Mi madre, mi madre, cuando novia Paco me cogía un cajón de níspero y lo vendía por la calle, sí, señor. Lo sé, lo sé. Te escucho muchas veces decirlo. Eso me encanta. ¿Qué, mamá? Yo te conozco a ti. Bueno, sí. ¿Y tú no me vas a decir quién eres tú? ¿Un noviete? No, no te lo eres. ¿Un noviete? Un noviete. Mira, Cristian, eres muy jovencito, hijo, pero te voy a decir, si yo tengo un novio con esta voz, me caso con él. Sería mi marido hoy, vamos. Bueno, ¿no quieres decirme quién eres? Lo que te tengo que preguntar es... Yo ya estoy pillado, yo ya estoy pillado. Ah, que estás casado. Ah, ya. Tiene mucha suerte la persona. No pasa nada, Toni, me tiene a mí. Yo estoy pillado, yo estoy pillado. Bueno. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Amigo. Dígame. Amigo, que sé que eres amigo, ¿cómo quieres ayudar? Pues yo quiero ayudar, no sé lo que habéis recaudado hasta el momento, pero a mí me gustaría, pues, completar todo lo que falta. Bueno. ¡Bien! 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 ¡Qué buen puntito has tenido, amigo! ¡Qué guapo eres, coño! ¡Tú también, tú también lo ves! ¡Dale un beso a tu madre y a tu hermano y a todos! ¿De tu parte? Ya sabes qué es. No quiere decirlo, no quiere decirlo. No, no. Escúchame, que lo importante es que es ayudar a la gente. Todo pone un poquito de nuestra parte para todas las situaciones, aparte de lo que estamos pasando económicamente, sentimentalmente y en todos los planos. Hay que estar en la ayuda de la gente, ¿sabes? Y tú lo haces muy bien y aquí en Andalucía somos gente muy grande y lo hacemos muy bien también. Tú sabes una cosa, a ti la vida te ha respondido con... Lo más importante es amor, la gente que te rodea te quiere muchísimo y eso es porque uno se lo ha trabajado. Y encima, bueno, las cosas nos van bien, ¿verdad, amigo? Trabajamos, no nos podemos quejar. Nosotros somos privilegiados, tú lo sabes. Así que, bueno, que te queremos mucho y que... Y que, por favor, ese muchachito que está ahí se tome una cervecita con la silla nueva. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que están haciendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cristia! ¡Oh, madre mía! No tengo palabras, ¿eh? No puedo decirte el nombre, pero yo creo que todos hemos sabido quién es. No quiere decir el nombre y su nombre es anónimo. Es maravilloso, él y su familia, su hermano y todo. Escúchame, ¿qué hacemos contigo, chiquillo, que ya tienen la silla? ¡Para correr! Pues yo qué sé lo que hacer. ¿Eh? Es que lo mismo me he quedado en blanco. Bueno, pues busca las palabras, por la gloria de tu madre. Guapo, dime qué te gusta hacer a ti, qué te gusta hacer. Ahora mismo, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te gusta? Pues salir a la calle, me gusta comer. Arreglar coche de su mano que está abrigado para que le pasen los huesos. Salí a la calle, voy a hacer muchas cosas, ir al cine. ¿Has visto todas las cosas que te estabas perdiendo por tu cabezonería, precioso? Sí. Ahora ya tienes tus piernas para salir, tienes tu silla. Apúntate a todo. Estudia algo, Gordi. ¿Tienes que hacer algo? ¿Vale? Sí, sí. La vida es muy bonita, hay que enamorarse, hay que creer en ella y tienes toda la vida por delante. Y hay gente que cree en ti, como este amigo que acaba de llamar. Ha llamado él porque cree en ti y en tu futuro. Sí, sí. ¿Vale, guapo? Sí. Sí, sí. Bueno, pues dentro de cuatro años diremos, el pelopincho de la medalla de oro es Cristian. Muchas gracias a los dos. Gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias a ti. A ti, guapo. A ti, precioso. Muchas gracias. La alegría. Qué maravilla, ¿eh? ¿Has visto el gesto, Toñi, que ha hecho Cristian cuando...? No, no lo he visto, no lo he visto. Ha hecho un gesto ya de campeón, ha hecho con la mano. Lo ha conseguido. La verdad es que la cara de Cristian merecía el que gente tan maravillosa como hay en esta tierra, pues le ayudara y le comprara esa silla de ruedas que se la merece. De verdad que todos los días se va uno para casa diciendo cuánta gente buena y... De verdad. Y de verdad, ¿no? ¿Cuánto merece la pena ayudarnos? Porque uno se siente feliz cuando ve que los demás son felices. Además, ¿sabes qué pasa? Yo, bueno, ya llevo unos días viniendo. Ya llevo un tiempetito. Claro, si yo digo, el psicólogo que no venga más. Y él dice, dice, pero si no se le paga. Yo todos los días, todos los días. No tenemos presupuesto. Todavía no ha habido ni un solo día, y lo digo, sabes que no soy sospechoso de mentir, ¿no? No había ni un solo día que yo no me haya ido sorprendido de algo. Y hoy me sorprendo los amigos que tienes. Y eso también lo vas sembrando tú. Nos vamos a ir ahora a Huetortájar. Mira, qué ganas tenía de ver esta historia, ver cómo había quedado. Os voy a contar dos titulares. Yo me acuerdo de esta historia por una llamada que hizo una familia, una persona, que el banco le había quitado la casa. Y llamó y dijo, escúchame, el banco, mañana me quitan las llaves. Todo lo que hay dentro de la casa, porque se lo quede el banco, te lo doy a ti. Eso pasó en este programa. Pero es que la historia de las personas a las que íbamos a ayudar no era menor. Nos llamaba, espérate que se me ha ido la... Francisco y Vanessa, perdonadme. Francisco y Vanessa. Ellos nos contaban que durante los primeros años de la vida de su hija habían dormido en un polígono industrial, en una roulotte. Que la lavadora la tenían fuera, enganchada a la luz. Que cuando se levantaron una mañana, esa lavadora se la habían robado. Que ya por fin encontraron una casa de alquiler que se podían pagar aunque no tenían trabajo y estaban ahí buscándose la vida. Y que su hija, que dormía en un colchón en el suelo, se sentía como una princesa, porque como lo que había conocido eran unas roulottes, cuando venían los amigos del colegio decían, ven que te voy a enseñar mi cuarto. Y nos decía la madre, y no tiene cama. Y aprendimos de esa niña que la felicidad está en uno mismo. Ellos llamaron para pedir ayuda y la obtuvieron. Vamos a verlo. Vanessa, ¿cuál es vuestra historia hasta llegar a este piso? Tuve una caravana y en el invierno se me metía el agua adentro. La poquita ropa que tenía y cosas tenía que tirándolas porque se estropeaban. Era raro la mañana que no me levantaba yo y mi niña chorreando de agua. Es muy duro y más como estaba yo, era últimamente que no tenía agua, tenía que calentar el agua en una olla y echarla en un barreño para bañar. Las niñas venían a nosotros. Luego, como me quitaron la lavadora, he tenido que estar con una tabla lavando la ropa a mano en un barreño en la calle. Han conseguido un pisito por el que están pagando, no sé, ¿cuánto es, Vanessa? 180 euros, ¿no? ¿Por dónde estáis ahora mismo? Sí, 180 euros más agua y luz. Pero ahora mismo no tenéis ningún ingreso en casa, ¿no? No, ninguno. Ahora estamos mirando a ver qué solución le damos para poder pagar el mes que viene. ¿Qué es lo que está siendo para vosotros más duro de llevar? Hombre, más que nada la niña, porque como está dormiendo en el suelo y estoy nada más que pendiente de ella, me levanto por la noche y ahora a lo mejor me está en el colchón, está en el suelo. Sí, me da pena todos los casos y como yo estoy también con un problema parecido, pues... ¿Qué te pasa a ti? Pues mi marido está también en paro y también... No sé si perderemos en septiembre la casa o no. Mira, yo tengo un dormitorio de dos camas, un armario, una mesita, y otro dormitorio de matrimonio completo. Sí. Si tú lo quieres, lo necesitas, yo te lo doy. Rosa, le estás dando a la casa las cosas de tu casa. Sí. ¿Y si no te desahucian? Si me re-desahucian, no pasará. Pues nada, mira, que tengo una lavadora y que ya la tengo tan paquetada y todo, que está nueva, nueva, nueva. ¡Toma ya! Muchas gracias. Y llegó la ayuda, y con la ayuda llegó la esperanza. ¿Queréis verlo, Puente Genil? ¡Sí! Oye, que sí, más ridículo. Hay que ser ridículo para decir eso, sí. ¿Eh? ¿Estás pillado tosiendo? ¿Queréis ver la solución? ¡Sí! Vea, muy bien. Vamos a verlo. Vanessa se lamentaba porque su hija Lidia, de cinco años, no tenía ni cama ni un dormitorio como el resto de las niñas. Después de vivir en una caravana durante tres años y luego en un piso sin muebles, hoy ustedes le han dibujado a esta madre una sonrisa. La ayuda está a punto de llegar. Ahí vale. Vamos a ver qué hay dentro. No viene muy bien colocado, pero vaya. ¡Ay, qué bonito, reene! Esto, esto. Mira, mira, qué chula. Hubo una tele, el dormitorio de matrimonio muy bonito de madera. Una familia que se quedaba, que lo desahuciaban ya, que lo sacaban porque no podían pagar la hipoteca y lo sacaban y en una casa que el señor acaso con un charlé. En este barrio de Huetotájar, en Granada, los vecinos están encantados. A poquito a poco todos lo tienen ya. Y la día falta para la niña, que no tenía, y la niña muy contenta, estará. Ya ves, la alegría de la niña. Estos 64 escalones le separan ya del pasado. Digo, hombre, que hace calorcillo y cuesta subirlo, pero de no tenerlo a tenerlo, pues ya va. Lidia ya nunca dormirá en el suelo. Ha pasado su primera noche en una cama. Son las 1 y 34 minutos y Jesús Toral se encuentra con Vanessa y con Francisco Manuel. Jesús, buenos días. ¿Estáis sentados con la de cosas que me tienes que enseñar? ¿Quieres que te vaya enseñando las cosas que... Claro, ¿verdad que sí? Es a lo largo de la casa, pero entonces me tengo que levantar, porque fíjate, en el pasillo tenemos que pasar por este pasillo para llegar a la... A ver, es que no hay luz, ¿eh, Vanessa? Ahí está mi pinche, Vanessa. Es una casa, hay que decir que la casa es una casa de alquiler que ellas habían vivido. Enséñamelo, enséñamelo, Jesús. Ellas habían vivido en una caravana. En un culot y que ahora podían alquilar esta casa. ¿Me lo puedes enseñar o no? Es que estamos intentando sacar el cable para poder adentrarnos un poquito más en la casa. Esas cosas pasan porque a mí se me ocurre en el último momento decirle que me lo enseñe. La culpa es mía. Hay que ver la presentadora que tienes tú la mala idea, vamos. Enséñame, yo quería ver el cuarto de la niña. Estábamos tan tranquilos en todo el mundo. Bueno, no pasa nada, si no la enseñamos en las imágenes. Pero yo te la voy a enseñar. Yo te voy a intentar enseñar por lo menos el dormitorio, que es uno de los sitios que más se ha cambiado de la casa. Esto ya no es como la primera vez que vinimos aquí, porque ahora hay más calorcito. Eso de que haya muebles, hay como más calorcito. No sé si... ¿Se llega a ver o no? Bueno, ha sido culpa mía, perdóname, que el cable no llega. Vete para el salón, ahora lo enseñamos en unas imágenes. Vamos para el salón y... Dile a nuestro compañero del cámara que me perdone, que son las cosas que a mí se me ocurren en el último momento. Miriam, perdóname. Lo que sí podemos enseñaros es esa cocina de ahí, que eso también ha cambiado. Oye, qué chuli, está muy bien. Eh, preciosa la cocina. Que no tenían cocina, no tenían cocina. Yo te decía que, claro, los muebles lo que hacen es que haya más calorcito en la casa. Y ahora que está empezando a hacer frío, no solo más calorcito de temperatura, sino también de calor de hogar. Esto ya se respira más, parece más un hogar. Ya veis que tiene todos los muebles, incluso hay algunos muebles que Vanessa puede utilizar para otras cosas. Ha dicho que los ha metido en un dormitorio porque le han sobrado algunos. Están encantadísimos. Os los voy a presentar, bueno, presentar. Os los voy a volver a presentar para que los habléis con ellos. Eh, Vanessa, encantada de la vida me has dicho, sobre todo la lavadora, ¿no? Ya, la encantadísima. Aquí los tienes, Vanessa y Paco. Vanessa. Hola, buenos días, Toni. A mí lo que más me preocupa es la niña. La niña que estaba durmiendo en el suelo y que a ti te preocupaba especialmente. Aunque ella estaba encantada, ¿eh? Porque de dormir en una caravana, dormir en un colchón en el suelo, decía, yo soy la princesa, ¿te acuerdas? Sí, ya veis, ya encantadísima. Pero para que era con la cama, ella hasta que no se lo cree. Ella todos los días, mamá, me voy a mi cama nueva y me voy a mi cama nueva. Y no hay quien la saque de ahí. ¿Cuánta ayuda habéis recibido, Vanessa, Francisco? Pues, mira, he recibido los muebles de la cocina, la lavadora. Dos mesas, el dormitorio mío entero, la cama de la niña, sábanas, ropa para niñas, zapatos y un poquillo de dinero. Y eso os está dando muchísimo aire, ¿verdad? Hasta que consigáis trabajo. Bastante. Ahí te estoy viendo fregar. Bastante. Qué coraje de fregar, ¿eh, Vanessa? Ya va, ¿eh? Francisco. Solo que a tu remédito hay que hacerlo, si no. ¿Y tú cómo estás, Francisco? Bueno, bien. Vamos ahí, me ha salido ya un trabajillo en lo que yo siempre he hecho, en el campo. Y bueno, ahí voy tirando y gracias a Dios, entre la lluvia, esto y lo otro, el programa ante todos, ha portado todo muy bien, la gente y todo, y ya está. Y agradecido a tope. Y bueno, y a seguir tirando, como siempre. No, y a seguir trabajando y a buscar trabajo, que es lo que nos queda todo, luchar muchísimo. Esa ayuda sirve un poco para tener un poquito de esperanza y un poquito de aire, ¿no? Y de luz. Estaban viviendo en una vivienda que no tenía ni cama, ni cocina, ni nada. Y ahora lo tienen todo gracias a vosotros. Todos son muebles de segunda mano y son de personas que han querido compartir lo que tienen. Así que yo quiero darles las gracias y me tenéis que ayudar, ¿vale? De verdad, que el bien no salga de las entrañas. Carmen de la Subia de Granada le ha dado el somier y le ha comprado el colchón. ¡Bien! Pedro de Ronda le ha dado la lavadora y muebles de cocina que transportó Vanessa de Peligros, Granada. ¡Bien! Qué bonito esto, uno da una cosa, al otro transporte, ¿qué es? Rosa de Almería tenía una orden de desahucio y le ha donado dos dormitorios de 90, uno de matrimonio y varios electrodomésticos. ¡Bien! Y la niña dice que está tan ilusionada que a todo el mundo le invita a su dormitorio, Vanessa. Sí, la niña está muy ilusionada, a todo el mundo que ve, a veces vas a mi casa que te enseñe mi habitación, que te enseñe mi cama nueva y mi colchón nuevo. Ella todos los días, a todo el mundo que ve, a todo el mundo que se lo dice. Y después con sus juguetes, pues eso. Ahora estáis ilusionados por la nueva vida que estáis teniendo en esta vivienda, pero vosotros habéis vivido unos años duro, 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 ¿eh? Porque habéis estado viviendo en un polígono industrial. Ya ves, el único hito que podía ponernos a vivir con lo que uno tenía con la caravana, porque eso tampoco te dejaran estar en cualquier sitio con ellos. O sea, que tenías que ponerte donde ellos te desvían y aguantarte con la situación que tuvieras. ¿Cómo era vuestra vida en ese momento, Vanessa? ¿Cómo? ¿Cómo era vuestra vida cuando estabais en el polígono industrial, en la caravana? ¿Estabais los dos con una niña pequeña? Claro, estabais con la niña pequeña, agua, ya te digo, tenía que cogerla de la boca y luego que luz, pues eso, cuando la noche que mi marido podía poner un poco de luz por la noche la ponía y cuando no, pues a buscar una manta por ahí y echarte una manta de más para no tener frío. Y metíamos a la niña entre los dos, por lo menos más calor le dábamos. Eso es para vivirlo, ¿eh? Eso es para que él lo vive, ¿eh? Por eso es para verlo y creerlo, si no, no lo crees. Ahora, ahora, con todas las carencias que teníais, que ahora ya son menos, os parece un palacio, que lo es, ¿eh? Y sobre todo lo que es, es un hogar. Ya ves, esto para mí es como un sueño. Yo para mí muchas veces me levanto por la mañana y digo, ¿esto es verdad? ¿O es que todavía estoy durmiendo y le estoy soñando? Me gusta mucho, me gusta mucho escucharte decir eso, porque hay que ser agradecida con lo que a uno la vida le va dando. Un beso muy grande a los dos. Igualmente. Gracias. Un beso. Jesús. Un beso. Que me tiene que dar tiempo todavía, antes de irnos, a responder, a dar trabajo y dar 12 puestos de trabajo. Si tenéis un niño abogado y lo tenéis en casa porque no hay trabajo, tiene que estar pendiente de lo que vamos a ofrecer. Porque una empresa, una consultoría muy importante que se llama, Ana... Price Waterhouse. Price Waterhouse. ¿Lo habéis visto bien? ¿Lo ha dicho bien? Sí, muy bien, muy bien. Cooper. Sí, pero bueno. Lo de Price Waterhouse Cooper, pero es conocida como Price Waterhouse. Eso es, pues va a ofrecer 12 puestos de trabajo, para abogados sobre todo, ¿no? Abogados, consultores y auditores. Muy bien, por favor, que hay mucha gente muy preparada en Andalucía, con mucha titulación, que está en su casa y que no puede trabajar. Este es el momento que vamos a ofrecer trabajo. Pero antes, vamos a pasar a una sección que es el consultorio, donde podéis llamar. Escuchadme una cosa, porque esto es de arte. Tú imagínate, antiguamente, no hace tanto, ¿eh? No hace tanto, porque no es nuestro protagonista. A mí qué me ha pasado, ¿eh? Nuestro protagonista tiene, os voy a decir, Manuel Pérez. Nace Manuel Pérez. En el 62. No sabemos, espérate, lo voy a explicar bien para no liarnos. Manuel Pérez, su padre, el pobre, estaba tan liado con las cosas del campo, que cuando nació Manuel Pérez, dijo el padre, bueno, ahora cuando tenga un ratito, si eso, yo voy a escribirlo. Ahora si eso, si eso, si eso. Y pasaron tres años. Y ahora, claro, Manuel Pérez dice, pero yo, ¿por qué me voy a jubilar tres años después de lo que me pertenece? Voy a trabajar más que nadie. Porque voy a trabajar más que nadie. Y entonces ahora tiene un lío, tiene un lío. Y Manuel Pérez quiere que nuestros abogados, Manolo, les dé un consejo para ver qué puede hacer. Si en el registro civil, si en su DNI aparece una fecha, ¿qué tiene que hacer para cambiarla? Vamos a ver la consulta y la pregunta de Manuel Pérez. Hola, soy Manuel Pérez, de Sevilla, del barrio de Los Pajaritos. Tengo un problema con mi edad. Según el DNI, yo nací en el 64, en diciembre, y realmente nací en febrero del 62. El problema de esto es que mi padre, cuando yo tenía cerca de tres años, fue a sentarme al registro civil. Y no dijo que yo, la edad que yo tenía ya, sino que ese mismo día, pues fue y me asentó. Quisiera decirle a los abogados del programa a ver si me podían ayudar o cómo yo soluciono este problema. Porque creo que es un problema para la edad, para la jubilación y para pedir ayuda de los parados de los 52 años, ya que llevo tres años parado. Y yo tengo edad para trabajar, pero no me gustaría trabajar tres años más que nadie. Muchas gracias. Hombre, y sobre todo que está parado, que quiere solicitar la ayuda de los parados de largo duración, y ahora le dicen que no puede porque no tiene la edad. Entonces, hombre, esto es un problema gordo, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Pues Manolo, Tocayo, yo te quiero decir que lo que tienes que hacer es llegarte al registro civil donde está inscrito tu nacimiento, iniciar un accidente gubernativo, allí en el registro civil tienen los formularios correspondientes, llevar documentación que acredite la fecha exacta de tu nacimiento. ¿Y eso cómo se lleva? Si en el registro pone que ha nacido ese día. Pues o bien con el parte de alumbramiento, que es el que te dan en el hospital certificado del médico o de la matrona, pero en este caso, si no me equivoco, Manolo nació en su casa, por lo cual se nos complica todavía. Oye, el pobre se le complica la vida, vamos. Claro, se nos complica un poquito más, pero siempre hay solución, el derecho siempre ofrece una solución. Entonces, en este caso puedes suplir esa falta, pues con la partida de bautismo, que es de dos años anterior a la fecha en la que está escrito, no se va a bautizar al feto, obviamente. Y también con el libro de escolaridad, que acredita que este señor llevó su curso conforme a la edad real que tenía. En el registro civil se inicia lo que es el procedimiento, con el visto bueno del Ministerio Fiscal, que dice si efectivamente se cree o no se cree la versión de Antonio, y si es así, el encargado del registro civil modifica la inscripción. Es decir, si tú te vas al registro civil y tú te llevas, la partida de nacimiento se la tiene, si no la tiene, la partida bautismal. Y todo lo que pueda acreditar que tú has estado en el año tal, usando tal curso, y eso significa que tenías tal edad. Incluido testigo, pruebas testificadas, etc. Eso es, es lo que yo te iba a decir, antes hemos comentado la posibilidad de los testigos. Pero además yo quiero añadir algo, cuando ese expediente se resuelva, que se resolverá sin duda con los datos que este señor va a aportar, pues luego tiene que acudir con esos documentos a la comisaría de policía para que le den el nuevo DNI y el nuevo pasaporte, si procede, con esos nuevos datos. Ahora te digo una cosa, no voy a decir lo que pensamos todos, pero qué problema, hombre. Es que son tres años de tu vida que tú dices, para cobrar la pensión tengo que trabajar tres años más. Para cobrar la ayuda del paro de larga duración, que es a partir de los 52, tres años más. O sea que Manolo tiene un problema real, ¿eh? Además tiene un problema de tipo, tiene un problema de tipo burocrático, aunque yo le suelo llamar burrocrático. Pero todos nos quitamos años y Manolo no sé que se quiere poner dos más. Y todavía justificando la edad que tiene. Bueno Manolo, pues si nos estás viendo, que te quede muy claro. Claro, tú te vas al registro y tú coges y como naciste en tu casa, que tuviste esa mala suerte, te vas, no tienes el documento del hospital, pero tienes la partida de bautismo, la fe de bautismo, testigos, 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 los que pudiera aportar, personas que testifiquen que estuvieron en el alumbramiento y que eso era en tal año por este o por otro lado. ¿Y eso es rápido? No, y tiene el libro escolar. El tiempo en todos los organismos oficiales es elástico. Elástico, el tiempo es el mismo largo que corto. Tú sabes cuando entra, pero no cuando sale. Sí, sí, sí. Lo que sí preguntaba Manolo es si hacía falta porque hay procurador. El tiempo es elástico, dice. Sí, claro. Para determinadas cosas, para otras cosas muy cortas, para comprar el tiempo elástico así de chiquisito. Para hacienda es muy corto. Para hacienda no hay tiempo elástico. Nada, esto es inmediato. Bueno, ahora es el momento, ¿no Mercedes? ¿Puedo decirlo? Es el momento, 12 puestos de trabajo. Nosotros cada día intentamos poner un granito de arena en el problema que según todos los estudios, todas las estadísticas, nos preocupan más en estos momentos, no solamente a los andaluces, sino a los españoles. El paro. Si te paran por la calle y te preguntan ahora mismo qué es lo que te preocupa, en otro momento hubiésemos dicho la salud. Y en otro momento ya, que éramos los reyes del mambo, hubiésemos dicho el amor. Pero no, ahora mismo te paran por la calle y te dicen, ¿a ti qué te preocupa? No quedarme parado. El que está parado. Y el que no está parado dice, conseguí trabajo. El paro es lo que nos preocupa a todos. Y nosotros lo que vamos a intentar en este programa es, si hay una empresa que tiene la oportunidad de dar trabajo, que nos enteremos todos mejor. Hoy nos vamos a Málaga, donde hay una consultoría, hay una empresa que es de gran prestigio, que se llama Price Waterhouse Cooper. Está buscando, lo digo porque en todas las casas ha habido mucho tiempo que hemos podido estudiar y seguramente tu hijo es abogado y no tiene trabajo, o es auditor, o bueno, o es consultor. Entonces, esta empresa se dedica precisamente a buscar profesionales y licenciados que estén perfectamente capacitados. Y en Andalucía hay gente muy preparada. Amanda Párraga se encuentra en estos momentos en la sede de Price Waterhouse Cooper. Amanda, buenos días, cariño. Buenos días, Toñi. Pues aquí estoy en la empresa PWC, que así es como lo vamos a decir para que nos resulte más fácil. Y imagínate cómo vamos a acabar la semana, Toñi, ofreciendo 12 puestos de trabajo. Y nos va a explicar el responsable, ¿no?, responsable de auditoría de Andalucía, que se llama Luis Fernández y que está aquí conmigo. Y él nos va a explicar muy bien qué requisitos tenemos que cumplir para poder acceder a estos puestos de trabajo. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Toñi. Buenos días, Luis. Mira, te voy a decir lo que ha pasado en el plató. En cuanto se ha abierto el plano y se te ha visto, todas las mujeres han dicho, ¡ah! ¿Qué nos gustan las mujeres? Un hombre con chaqueta y corbata. A la altura. Bueno, Luis, lo primero que quiero, y además muy alto, porque Amanda ya es alta, ¿eh? Lo primero que quiero preguntarte es qué estáis buscando. Primero, ¿quiénes sois y qué estáis buscando, Luis? Mira, como tú lo decías, PWC es la firma líder de servicios profesionales a nivel mundial. Somos más de 180.000 profesionales en todo el mundo. ¡Qué barbaridad! En 151 países, ¿vale? Somos líderes a nivel mundial no solamente por facturación, sino, y de lo que estamos más orgullosos, por la elección de nuestros clientes, por tener el valor de marca que tenemos al nivel de Microsoft, Google, Apple o Coca-Cola, y porque somos líderes en reputación social corporativa durante los últimos años en España. En España somos 4.000 distribuidos en 20 oficinas aproximadamente por toda nuestra geografía. Estamos en las principales capitales de provincia, ¿vale? Llevamos 150 años, más de 150 años en el mercado, prestando servicios a nuestros clientes de forma absolutamente integrada, desde nuestros valores, que son el liderazgo de excelencia y trabajo en equipo, y ofrecemos servicios en el ámbito de auditoría, de consultoría de negocio, de transacciones, de gestión de empresas en situaciones de crisis, y en el asesoramiento tributario y fiscal y legal. Luis, yo te agradezco enormemente que hayáis aceptado ofertar esos 12 puestos de trabajo desde nuestro programa, porque, ¿sabes? Nosotros somos un programa que lo ve mucha gente, mucha gente preparada, y muchos abogados que ahora mismo no tienen trabajo, y entonces están en su casa y nos ven. Entonces, te agradezco mucho que les des la oportunidad de poder optar a ese puesto de trabajo. ¿Qué estáis buscando exactamente? A ver, fíjate, para que te haga una idea, no quiero abrumarte con muchas cifras. Nosotros el año pasado, a nivel mundial, contratamos más de 20.500 profesionales recién licenciados a nivel mundial, insisto. En España hemos contratado unos 400, unos 400 aproximadamente. ¡Qué barbaridad! De los cuales, de los cuales en la oficina de Málaga y Sevilla, que son las oficinas que tenemos aquí en Andalucía, se incorporan en el entorno a unos 15 profesionales aproximadamente, ¿vale? Nosotros lo que pedimos es gente que tenga iniciativa, que tenga capacidad de trabajo, que tenga ilusión, que demuestre ilusión, que tenga el compromiso de incorporarse a una firma líder y que apuesta por Andalucía para el crecimiento de nuestra comunidad. Eso es lo que buscamos. Son licenciados, suelen ser licenciados en dirección a administración de empresas, abogados, economistas, licenciados en matemáticas, en actuariales, ingenieros, industriales, ingenieros en telecomunicaciones, y en función de un poco a la línea de servicio que vaya, como te decía antes, auditoría, consultoría o asesoramiento fiscal y legal, así vamos gestionando su carrera. ¿Sabes una cosa, Luis? Muchas veces lo hablamos entre nosotros. Decimos, la pena de estas circunstancias económicas que estamos viviendo es que la gente que se ha preparado, los andaluces que se han preparado y que han conseguido su licenciatura, como tú dices, los ingenieros, los abogados, los economistas, los licenciados en dirección de empresa, o sea, muchos de ellos están emigrando y esos valores que se deberían de quedar en nuestra tierra se están yendo, así que yo creo que es una oportunidad fantástica para quedarse. Totalmente. Bueno, y la capacidad personal, o sea, que pedís el perfil, gracias, muchas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio merece. El perfil que estáis buscando cuando hacéis la entrevista de trabajo, ¿qué perfil buscáis? Mira, buscamos lo que te decía antes, son licenciados, la gran mayoría son licenciados, licenciados en esas áreas que te he comentado antes, lo que sí buscamos es gente con sentido común, gente con capacidad de trabajo, con compromiso, con mucha iniciativa, porque valoramos muchísimo la innovación, queremos que la gente que se va a involucrar en equipos de trabajo multidisciplinares, con tener en cuenta que la edad media de nuestra casa, nuestra firma, no supera los 35 años. El entorno de trabajo es muy parecido al que se encuentran en la facultad. Entonces, fomentamos mucho la innovación y queremos que toda la gente, esas magníficas ideas que tienen, las vuelque para prestar las mejores soluciones a nuestros clientes. Luis, yo sé que tú estás explicándolo muy bien, pero me gustaría, simplificarlo un poco más. No hay límite de edad por arriba ni por abajo, se pide experiencia, está en la incorporación... Son preguntas, lo que te está haciendo son preguntas, Luis. Yo soy Juan Antonio Donel y encantado de saludaros y felicitaros por vuestro éxito, que es el éxito que perseguimos, yo creo, para salir de esta situación. Pero a mí me gustaría que la gente que está en la casa entienda las mismas preguntas que yo me hago. ¿Qué clase de riguroso examen van a sufrir cuando lleguen ahí? Mire usted, le falta atribuidad, tiene usted que aportar experiencias, en fin, abundar un poco en ello, si te parece. Sí, Juan Antonio, la incorporación, dejarme decirte, mayoritariamente suele ser reciente licenciado, ¿vale? El proceso está muy clarito, la aplicación para poder iniciar el proceso se hace a través de nuestra job site, nuestra web, que es www.pwc.es, www, y ahí te guía muy fácil en el proceso. Ante la pregunta de qué perfiles, mayoritariamente son recién licenciados, también buscamos gente con experiencia, porque este tipo de firmas en determinado momento sufren una rotación que es intrínseca a nuestro negocio, y hay que reforzar determinadas áreas concretas, también depende en la oficina en la que nos encontremos. Sí que es verdad que en la oficina de Madrid se incorporan gente en algunos casos, en algunas áreas, como puede ser en consultoría, con mayor experiencia, pero mayoritariamente suelen ser gente en último año de su carrera, recién licenciados, y en casos no tan frecuentes, pero también gente con experiencia. No hemos dicho, Doñi, para dónde son los puestos de trabajo, tenemos que concretar, Luis, buenos días, soy Ana Romero, para dónde son concretamente los puestos de trabajo que ofrecéis hoy, y cuáles son concretamente las plazas que queréis. Esta es una selección continua, no es que se ofrezcan hoy, yo estoy diciendo la media de incorporaciones que hacemos al año, ¿vale? Nosotros en Andalucía en concreto, que entiendo que es lo que nos interesa, tenemos oficina en Sevilla y en Málaga, ¿vale? Entonces, los puestos que se ofrecen, esos 15 puestos que he hablado antes, de media que se ofrecen, con carácter anual, se da incorporación entre Málaga y Sevilla, ¿vale? Luis, una pregunta, soy Daniel Blanco. En estos puestos me imagino que habrá gente que le interese... Es psicólogo. Soy psicólogo, sí. ¿Requieren de algún tipo de facilidad para la movilidad, para viajar, desplazarse, etcétera, etcétera? Sí, a ver, Daniel, y además, siendo psicólogo, te voy a contestar un poquito en el proceso. Es decir, hay una serie de pruebas que se hacen y hay, evidentemente, como tú bien conoces, una serie de dinámicas de grupo que evaluamos un poquito esas habilidades, ese carácter de cada persona. Si en un entorno de trabajo, en equipo, se va a desarrollar bien, ¿no? Y si tienen unas cualidades de comunicación y relacionales, que es un poquito lo que buscamos, ¿no? Ok. ¿Vale? Sí que hay movilidad funcional, pero sí que es verdad que en un primer momento la incorporación es muy clarita en auditoría, en el área fiscal ilegal o en consultoría, ¿vale? Lo que sí que es verdad, y es lo atractivo que tiene esta firma, es que puede requerir movilidad funcional, ¿vale? Y movilidad geográfica. De hecho, nosotros ofrecemos traslados internacionales después de un número determinado de años de carrera profesional en la casa para que hagan, tengan una experiencia internacional de unos dos años. Qué maravilla, madre mía. Yo tenía que haber terminado la carrera de Derecho, que me quedé a la mitad. Qué maravilla, madre mía, escucharte. Qué alegría y qué ganas de trabajar. El correo donde podemos mandar el currículum, Luis. Es www.pwc.es. Ahí ya la web es muy facilita. Entráis, veis una parte que directamente está relacionada con solicitudes de puestos de trabajo y ahí os va guiando muy facilito. De todas maneras, hay un correo directo que lo tenemos nosotros, que es carreras con S, pvc, otra vez, carreras con S, pvc, arroba, es, punto, pvc, punto, com. De todas maneras, durante todo el tiempo ha estado puesto el correo ahí. Otra vez, lo voy a decir otra vez porque yo a cansar no me gana nadie. Carreras, pvc, arroba, es, punto, pvc, punto, com. Bueno, la realidad es que muchos abogados están llamando y están impresionados porque una empresa como PricewaterhouseCoopers haya optado por hacer, que es líder mundial, haya optado por hacer esta oferta en este programa. Así que te lo agradezco mucho, Luis, de corazón. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Buen fin de semana. Gracias, Amanda, descansa. Bueno, nos vamos. Nos vemos el lunes por la mañana, el lunes que es el día de la solidaridad porque nos ayudamos por la mañana y nos ayudamos por la noche. Por favor, descansar todo el fin de semana, quereros mucho. Y el lunes estamos aquí. Muchas gracias a los seis expertos de corazón. Y gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, lo quiero.